¿Cómo es que se llamaba en español? ¡Estela! Se llama como una profe mía Estela Concha C ¿Qué? ¿Qué mierda puse? Ay, se me fue el stream a la mierda Igual lo muteé Se me fue la transmisión ¿Qué? ¿No nos escuchan? Ay, qué boludo No, escuchar no se escuchan Nosotros no estamos viendo el live Ahí está, ahora sí ¡Ah! Mirá, yo puedo grabar esto Claro Lo que encontré A mí yo le gustan las criaturas marinas Sí Ya estamos llegando Uh, hay uno que ya quiere manejo Acabo de llegar Buen spam Buenas Buenas Mucha gente se iba a dormir Los terminamos interrumpiendo Buenas chicos Hace tiempo que están pidiendo que jueguen Animal Crossing de vuelta Uno entra y encuentra a Duy diciendo cosas como este en la concha seca ¿Cómo están chicos? Buenas noches chicos Buenas noches Hoy surgió la... La oportunidad de hacer un stream random A ver si no hay falsa esta estatua y lo me regalaron A ver picate si esta estatua no es falsa Ya está Ah mirá, era verdadero Era verdadero Bueno a veces los... Acá te preguntan en Flash si ya tenés a Cyber Sí Y lo voy a mostrar ahora Vamos a ver qué está haciendo él Muchísimas gracias a... El chaleable Al muchacho de... ¿Quieres que te cuente algo que va a sacar? No O que habla ya Ya habla ya Ah, ¿queres que te hable del pepino de mar? Vamos a ver el museo Porque hay cosas de la serie ¿Queres que te hable del famoso pepino de mar? Vamos a ver las cosas que doné Que hace poco actualice esta parte ¿Tenemos algo heterosexual acá? Hola Soy Goku Y soy heterosexual No no pienses con eso aguante Goku heterosexual Pero el David de Miguel Ángel lo tenes afuera Si, es que tengo otra copia Ah, tenes otra copia Voy a tener que censurar eso en el stream Mirá lo que hace Que bueno esos cuadros japoneses Si, bien de japoneses Ahí está el dios del trono y el dios del viento Me faltan otros más acá Y acá no se que va a haber Si, no se que sacó el corazón ahí arriba Mirá, Kamehameha ¿Qué? Ah, el dios Kamehameha Kamehameha Esto es de la mitología hawaiana ¿A todo le tirás corazóncito? Eso fue tan infantil ¿Quién lo dijo? Este es Ponko lo dijo Mirá, ahora se agregó Ah, mirá Muchos dicen que no se va a haber splash cochina Bueno, en la intendencia de acá de Montevideo hay un David La mató como en época de mundial le ponen camiseta de fútbol Sí, hay un David acá Los David acá son muy... Sí, vos... Cada vez que pasabas con tus amigas ahí te ponías roja cuando pasabas cerca del David Adiós David La playa yo Y le aplaudí ¿Qué está haciendo? No, hoy está desatada Es arte Oye, splash está desatada Yo... Yo vengo en un... Ah, me has capturado un pez grande acá A ver si... Yo vengo en la mejor onda chill Y vos ahí está desatada Le reencontreras ha donado 20 dólares Hice chesto, dijo la Katsuki Le dejo esta donación ya que me toca trabajar de noche Igual espero que la pasen super Y please, dejen unas anécdotas para verlas luego Y una pregunta Mañana habrá stream Mañana probablemente haya stream Muchas gracias Muchas gracias por tu donación Uy, ese es el pez más grande del capturé Ah, no es tan grande Bueno, pero de invierno este se encontró Este... Bueno, están empezando a aparecer los pez Tengo que iba a decir algo y me hiciste olvidar Ah, splash tiene una otra anécdota Un DLC de otra anécdota Un DLC de la vieja Un DLC de la anécdota de la vieja de mierda La tortuga La tortuga Me encanta ver los peces, son tan realistas Están re buenos hechos Y acá no sé Ah, y van los tiburones Bueno, ya no tengo que ganar Creo que esto es lo más raro que tengo Ah, borrar el mensaje Mi coneja chocolate siempre corre como Naruto Ya tal DLC de la actualización de Animal Crossing Para conocer ¿Cuánto pides por ese DLC? Que la gente quiere Porque Splash tuvo otra clase con la vieja Uff No, pero no es tan... O sea, parecido al anterior Es muy bizarro lo que pasó en realidad No pasaron tantas cosas como esa clase Sí Pero fue muy bizarro eso que me contaste Y que me mostraste Miren ahí, primer Splash Por favor, no van a censurar el stream Y allá a lo lejos Por favor Y allá a lo lejos Hablá con Cyber, por favor Hola Cyber Sí, es la musculosa negra Creo que es invierno y está ahí luciendo la carne Canela Oh, mira, sí Qué información importante Y sí, canela la que ordena todo Maldito gato con heterocromía Costaste tanto conseguirlo Y te lo terminó regalando un suscriptor Muchas gracias Ahora digo el nombre ¿Quién me lo regaló? ¿Lo regaló? ¿Estás haciendo tachí? Sí Tengo el nombre acá Antes del muchacho que me lo regaló ¿Qué mierda es el plano de Cyber haciendo tachí? ¿Qué mierda es el plano de Cyber haciendo tachí? Y el plan se queja del yaoi Está loca esta mujer Ya dejó a Cyber en vestido Valen de Pika Island Valen Muchísimas gracias Fue quien me regaló ¿Ales no fue la que te dio a Teddy? Era la que me dio a Cherry Ah, no, te dio a Cherry Alice te dio a Cherry Ellos dos me regalaron tanto a Cherry como a Cyber Ahí va Y el KK Bubblegum, ¿dónde está el KK Bubblegum? Ya, lo pongo Ponlo ¡Ahí está chocando con la perrita! Y por eso Y por eso no como mortal 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 Por eso no como mortal Y por eso no como mortal Que hijo de puta Que hijo de puta Aunque sea super marido Ay, para Apenas terminé las puñeteras clases virtuales Ay, que mierda Tener clases virtuales De hecho yo le dije a mis alumnos, vamos a tener clases virtuales lo menos posible. Y por eso me gusta la mortadela. El recibe de ese gato. Por eso me gusta la mortadela. Y por eso no como mortadela. Dale, canta así, ver. Ah, está haciendo ejercicio. Está haciendo tai-chi-o. ¿Qué gatito? Vamos a buscar a quien importa. Al dios Teddy. ¿Qué es? A nuestro dios todopoderoso. ¿Qué dices en los comentarios? Buenas noches Dusty Splash. Buenas noches. Confirmo, tener clases virtuales es mejor. ¡GAPA! Y yo soy profesor. ¿Qué hace GAPA? Soy profesor y yo odio las clases virtuales. Ahí está GAPA. Es someter a los alumnos a algo que no le van a prestar atención. Es el embole. Pero GAPA. ¿Cuánto chocolate tiene que beber uno para que se impregne la casa? ¿Toma mucho chocolate Colmillo? ¡Sé que sí! Me toca el piano de Colmillo. ¡Pero GAPA! ¡Qué mierda! ¿Cyber Porchegi es real o no? ¿Pero por qué tienen remeras del orgullo gay? No entiendo. Lo mismo aplica para las tareas. Es que prefiero mandarle tareas directas. Mira un Cubecraft. ¡Noooo! Un Cubecraft. ¡No! ¿Por qué tiene discapacón? ¡Mira! Ahí está nuestro Dios Teddy. ¡Uy! ¡Se ofendió! ¿Estás jugando a la ofensiva o qué? Deja de decirte que es brutal ese traje de buceo Tom Noob que tienes puesto. Todo el mundo pide que haga la voz de Teddy. No se me ocurre mejor forma de lucir un músculo con libertad de movimiento. Buena elección, viejas. Tengo que regalarle algo a Teddy. Hay que darle una voz más. ¡Ah! Dale el regalo así para... Hazlo ascender. Te veo en forma campeona. ¿Necesitas algo de mí? ¿Un regalo? ¿Eh? ¿Qué es? Siempre estoy dispuesta a recibir regalos. Vaya. Es nada más y nada menos que un Halo. Vamos a hacerlo ascender a un Dios. Gracias. Con esto me voy a convertir en el Dios Todopoderoso. Con tener la mente tonificada y además a la última boda. Gracias. ¿Conoces bien mi estilo máquina? Lo hice ascender. Ahora es nuestro ángel. Mi gratitud está tan tonificada como me hice, ¿sabes? ¿Qué? ¿Tenés que seguir traduciendo? No, espera. Voy a bañar a alguien. Ahí está. Mira. Tenés que seguir. Y por esa razón para ti, una camiseta de equipo de fútbol. Ahí tenés fanservil que me pidió que hagas la voz. Mira. 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 Es caro en esto porque Ciber toca el truco. Ciber toca la guitarra. Ese gato más Ciber no puede ser. Es Ciber. Menos mal que estaba haciendo Tai Chi. Ciber. Ahora es Master Tedio. Mira. Ascendió a Dios. Los perritos de Animal Crossing dan tanta ternura. ¿Qué pasó? ¡Ah, la puta madre! ¡Claro! ¡La puta madre! ¡Claro! ¡Está re gozada con el David Miguel Ángel detrás fondo! ¡Allá está, mira! ¡Ay, claro! ¡Háganme más o menos Dark Souls, por favor! ¡Uy! Lili está dando duro y parejo. Dime por dónde vas, Lili, en el Dark Souls 2. Ahora Tedio trascendió más. Lo cómico es que... Todos los gorros le quedan chicos a Teddy. Irónicamente el halo de Ángel le quedó bien. ¡Claro! La novia de Ciber. La novia de Ciber. ¿Quién será? ¿Darky? ¿Yukibugu? ¿Cuál de todas las novias de Ciber? Porque Ciber tiene un harem. ¡Eeeeh! ¡Tan potente! Me pidió una alubina. Negocios. ¡Ay! ¡No! ¡No pongas cosas en tu casa que es tan hermosa! Me puso una alubina. ¡Tremendo acuario! Desencaja completamente el acuario ahí con su casa toda rosada. ¡No! Y están los esteroides de Teddy ahí. ¿Por qué Teddy le dio sus esteroides a mi niña? Me los dio a mí y después él me los pidió porque yo los tenía. Bueno, chao, mi niña. Aquí le están dando duro y parejos a mí. ¡A la mierda! Drio, ya lo dejo a Teddy. Ciber tiene alto harem. Duz Mario o Luigi? Mario. ¡Ay! ¡La Chelly! ¡Mira! Está en la casa. Debe estar cagando... ¡Posa de mierda! ¡Déjala! Por ahí sí. ¡Ya! ¡Sí! ¡Ahí va cagando! ¡La puta madre! Vosentra en la casa y se pone a cagá. Parece que pega visita para poner. ¡A la mierda! Ahí estaba haciendo fuerza, ojame de joder ¿Qué pilas de las armaduras de Doosman? Están excelentes Doosman, ¿harán un directo Battle Network? Todavía no, más adelante Posa de mierda, no pasa cagando Mirá el chumpearle que tiene 74.000 almas en total, no me falta tanto para alcanzarlo, en todo caso ¿Por qué, Cheri? Mirá la cara que importa mientras lee y caga, vos Todas mis amigas tienen, pase bien mi casa, bien Pase bien mi casa, que bien, ¿qué haces? ¡Eh! ¡No te voy a decir! Y sí, que tu fan te da ¿No es un poco, no es un poco, así como, perturbador conversar con alguien mientras caga? Igual es una cosa, como muchos decían, la casa de Cheri es la más funcional de todo Animal Crossing Porque tiene... Cheri ya está en total confianza con Splash Tiene cocina, tiene cuarto, tiene living y tiene el baño, bueno, está, a mi boca ¡Oh! 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 Bueno, Cheri, te voy a dar un pa' ¡Chao! ¡Por qué hace esas cosas, dos! ¡Qué buen panza! ¡Pero para ahí estar en tu familia! ¡Esa de mi otra partida! ¡Esa de mi otra partida! ¡Basta, Ty! ¡De mi otra partida! ¡Puja, Cheri! ¡Puja! ¡Esta, Cheri! ¡Tenía a Michael Jordan colgando del aro! ¡Qué buen show! ¡Eh! ¡Nuestro Dios Todopoderoso! ¡Bueno! A ver, traducí lo que di... ¡No! Era Ciber sin los lentes ¡No! ¡Qué perturbador! ¡Y desnudo! Por si acá... Es playa... Es playa ha dejado de funcionar ¡Y sigue, sigue! Mira acá tenés a... ¡Qué bizarro! ¡Qué bizarro! ¡Ay! ¿A ver cuántos están los nabos? Aflojá el Willy y Cheri ¡Ese te es nuestro Jesús! ¡Ay, Dios! A ver, todos le van a la religión de... de Tedio ¡Regálale eso para entrenar a Tedio! ¡Uh! ¡Miren los nabos! Quien tenga nabos de sobra... Bueno, no es mucho, pero... Quien tiene que se está por... No sé... Vencer, lo que sea... Ahí tiene... ¡Cómprale eso para Tedio! ¿Cuál? ¡Que si ya tiene Tedio eso! ¡Cómprale otro! ¡Así entrena a dos manos! A ver... Y la radio rosada regalásele a Cheri Ya se logré... ¡Ah! No le regalé nada a Cheri ¿No es el personaje de Spawn? Sí... Solía tener el videojuego de Super de Spawn ¿Si vieron pelotas o qué perturbador? ¡Qué perturbador! ¿Qué hay alguien que me había preguntado qué me había parecido la serie de Digimon 2020 por cómo va? ¿Por fin la retomaron en todo caso? ¡Está buena! Igual tengo ganas de hacer una opinión de ese video No sé si ustedes quieren que haga un video opinando de la serie de Digimon De hecho ya en el próximo capítulo se viene a mí ¡Otra vez! Se viene a mí Déjame terminar algo que dejé inconcluso ¿Eh? ¿Qué? Y te miras así como diciendo ¿Lo termino? ¡Lo termino! ¡Despido al pariente del interior! ¡Ay mata Cheri! Me voy a invocar un dragón de cacao Es todo rosado su... Sí, hasta su water es rosado Dale Cheri ¿Qué vas a hacer? ¿La gente quiere que haga una opinión de Digimon? Pues tengo... La serie me gusta Pero tengo un pequeño inconveniente con ella Que se está haciendo notar cada vez más en los capítulos Le gustó el regal A mí Lo enseñé en mi casa cuando decían... Yo tengo que hacer lobo de Cheri Lo enseñé en mi casa cuando decían... ¡No se lo enseñé en mi casa! ¡No se lo enseñó! ¡No se lo enseñó en mi casa! Me seguí poniendo mal Me seguí un poquito de mal de segadito que se tienen regalos ¡No se lo enseñó! ¡Bueno! Adorno florido, eso, tío. Bueno, la Cherry no se decide. No, y dale un poco de privacidad o no la empujes al Water. A ver, me siento a ver qué hace. Dale un poco de privacidad a Cherry. ¡No! ¡No! ¡Lo hizo! Y sí. ¡Qué osa! ¡Pasa cagando esa osa! Ya lo toma con tanta naturalidad que... Para ella cagar es como una experiencia religiosa. Chau, Cherry. Te dejo tranquila porque la verdad que el día de hoy te cayó mal. Mira, nuestro Dios ha ascendido. Mira, ahí tenés un arte de primer nivel. ¡Es puro torso la cosa! A ver, ¿dónde estará? Acá está la casa de mi lobita. ¿Y cuándo le jala? No sé cuándo termina. ¿Viste el trailer de Dr. Stone? ¿Tiene una licuadora? Sí, es la que lo regalé. ¿Por qué la puso ni calentada? No sé. Capaz que quiere licuado caliente. ¡Claro! ¡Pero ya te dije más adelante! ¡Pero ya te dije más adelante! Esa osita tiene suelta la panza, tiene suelto el intestino. Acá está la pulpita. Acá está la pulpita. ¡Bienvenido! Ahora se puede decir que tenés tu vecindario ideal. En esta partida. ¡Rompe la pulpita de lentes! ¿Le lo regalé? Vestido país nórdico. También tiene baño ella. Pero lo tiene más íntimo. La Cherry lo tiene la boca. Por lo menos lo tapa con el sofá. La Cherry lo tiene la boca. Es como que ni bien llegás. Hola, ¿querés cagar? Te invito a cagar. Ya, por lo menos le escalaste la cadena. Ahorita voy a ver el trailer. Descansa. Lo que confirmaron que la serie se va a estrenar en enero del 2021. La retrasaron al final. Igual no siento que sea tanto. ¡Te sacaste la... ¡Se cambió de ropa! Narciso me acaba de llevar monotemático. Dice que solo hablo de mis músculos. ¡Esto más real no puede ser! ¡Sigo de mierda! Y no es verdad. También me gusta compartir mis recetas de licuados de proteínas. ¡Ah, Teddy se enojado! ¡Uuuu! ¡Va a liberar su ira contra Cyber! ¡Eh! Voy a hacer 500 sentadillas para que se me pase el enojo, viejas. ¡Uy! ¡Uy! Se viene pelea. Se ha formado la rivalidad. ¿Pero Narciso qué le dijiste a Teddy? ¡Hace que se ha formado la rivalidad. ¡Uy! 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 Hizo enojar a Teddy. Es la batalla, el duelo de titanes. Claro. Quiero un fanart ultra épico de Teddy contra Narciso. Se armó. Angle dice, hola chicos, ¿de qué me perdí? Apenas empezamos. Esto ya lo sé. Ese es el adorno que te dio a Cherry. Esto me suena. Parece un coso de funeral. Qué buen título. Un clásico. Un clásico. Llega el verano y las manos en el año. Ciber lo mufo. Ciber mufo a Teddy. Cómo se atreve. ¿Viste lo de Sigma en X-Dile? Sí, lo vi. También tengo que armar un video sobre el X-Dile. Tengo un par de cosas también que comentar de ese juego. Furrosumer tenía que ser. Hola. Estaba practicando en Smash, Anglex. Buena. ¿Qué onda? ¿Por qué hizo enojar a Teddy? ¿Cómo se atreve a hacer enojar a Teddy? A nuestro dios Teddy. ¿Por qué no guardas los paraguas? ¿Para qué querés un paraguas? No sé. A más podrías explicar por qué tenés el traje de buzo, ¿no? Sí, por la actualización. Se nos vino la actualización. Bueno, me voy a tirar el agua en pleno invierno. Llega el verano y las manos en el ano. Me voy a agarrar una hipotermia. ¿Dónde fuiste? Me voy a agarrar una hipotermia de aquello. ¿Cuál está el Príncipe de Persia? Jugué al de Play 2. Está bastante bueno. Pero yo quiero conseguir el clásico. Vayan eligiendo sus teams. A ver si son Team Teddy o Team Narciso. Se armó, Kilo. ¡Para Teddy! ¡Muchas gracias! ¡Para Teddy! ¿Te dieron un regalo para ellos? ¿Te dieron un regalo para ellos? ¡Inodoro! ¡Me muero! Coraza Samurai. ¡Inodoro! ¡Muchas gracias! Ya sé cómo hacer un inodoro dorado. Cherry va a cagar como los dioses. Ay, no se lo puedo regalar. A ver. Vea, muchos son Team Teddy. Uno es Team Gappa. Porque Munchi es Gappa. ¿Y qué? ¿Sabes con lo que son los dioses? ¿Sabes viejas por la talla? Porque transpira bien a ver. ¡Ya era un poco humano! ¡Qué buena analogía! ¡Que el animal dice que huele como humano! Eso marca el músculo como se debe. ¡Uuuuh! ¡Mira quién está ahí! ¡Mira quién volvió! Por fin la trajiste de vuelta. ¡Volvió la patita! Por fin la trajiste de vuelta. Y se sentó a tomar... Una sopita. ¡No! ¡Se le pegó el culo! ¡Se le pegó el trasero al piso! ¡Chiquito! ¡Y a Perriche! Ahora tenés todos vecinos adorables en tu isla. Bueno. Tenés puros vecinos adorables. Ahora mañana le voy a dar a Teddy y eso que me regalaron. Muchísimas gracias. La coraza de Samurai. Y dale el casco también de Samurai. ¡Sí! Dale todo el equipo Samurai. ¡Vete que adelantar día! ¡Tenemos 147 personas mirando! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 ¡Se armaron team! ¡Esa pichula me perturba! De hecho me llama la atención como algo tan simple. Lo agregaron como una actualización. ¡Pespino de mar! Otra vez. ¡Vaya animal más vegetal! ¡Ya raptaron así! ¡Ya raptaron así! ¡Oh! ¡Esta conversación se ve que tuvo una diferencia consigo! ¡Cuidado mía! ¿Qué opinas del nuevo Metal Slug que se anunció? ¡Sólo vi el de celular! ¡Dijeron que se viene uno también para consola! ¡Un buchino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¿Ya puedo abrir la avioneta? ¡No! ¡No! ¡La ven de lejos así! ¡Ahí viene! ¡Me la llevo! ¡Los dodos dicen ahí viene! ¡Mira! ¿Me puedo acercar? ¡Me voy! ¡Van a sacar un parche! ¿Qué más puedo destacar? ¡Pasco y Rodri ahí! ¡Claro! ¡Van a venir nunca no puedo aguantar la risa! ¡También pasan cada cosa más bizarra! ¡Mira! ¡Aprovecho este stream para notificar sobre Azulino! ¡Me han ofrecido bastante! ¡Pero le agarré cariño! ¡Aaah! ¡Mi Azulino! ¡Y aparte Azulino dice vieja! ¡Mi Azulino! ¡Ese es un Azulino marca beta! ¡Cuidámelo por favor! José Antonio tiene a la Ardillita que es fan de Teddy ¡Tiene a Teddy! ¡De la otra partida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pulpo! ¡Pulpo! ¡Me atrapalgo o no me culpo! ¡Esa rima! ¡Esas rimas de mierda! ¡Lograste algo! ¡En el celular! ¡No puedo sacarlo! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Estás protegido contra el agua! ¡Claro! ¡Milla submarina! ¡Eso está bueno lo de los logros! ¡Más cosas están regalando! ¿Dónde está mi piña debajo del mar? ¡Claro! ¡Pues a ver! ¡Va a ver! ¡Tien gata egipcia! ¡Tenés que recuperar la gata egipcia! ¡La gata egipcia! ¡Tendría que recuperarla yo! ¡Sí! ¡Te la cedo! ¡Tenés dos gatos! ¡Ese perrito! ¡Ese perrito que estaba durmiendo se me mató de ternura! ¡Mi otra partida! ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? ¡Eh! ¡Cándido! ¡El cándido me mató de ternura cuando se durmió soñando con comida! ¡Sí! ¡Me mató de ternura eso! ¡Vamos a ver la próxima actualización qué va a hacer! ¡No! ¡Pero está bueno que agreguen estos eventos! Igual dicen que hay rumores! ¿Habéis escuchado rumores que pueden implementar un tipo de café o algo de eso? O sea, el café de la paloma aquella ¡Claro! O que puedan cosas que ya no estaban... O sea, que estaban antes pero... Yo lo que quiero es que vuelvan los vecinos especiales de los Amiibos ¡Sí! El lobo ese que era con el Amiibo de Wolf Link Está más contra ya Es algo que se mueve ¡Ya! ¡No atrapamos a Calamardo pero sí a Patricio! ¡Mira a Patricio! Una estrella de mar, me pregunto si será jugar Y aparte son actualizaciones gratuitas Sí, eso es lo que tiene de bueno El juego rebosa de contenido Pero a su vez sigue agregando más ¿Y le vas cosas? ¡Sí! Pues no solamente está el hecho de que dependiendo de la estación Las plantas, insectos y peces que atrapás Sino que también te agregan cosas que no estaban antes Que ayudan a seguir sumando ¡No! ¡No! ¡Qué mierda esto! ¡Se armó! ¡Se armó la gorda! ¡Atrapa una esponja! Narciso está cuestionando a Teddy Se va a armar el quilombo A Splash no lo le falta a Frank Ya lo tuvo a Frank Que era el... El chancho... El chancho... El chancho presumido Igual Frank como que no... ¿Decís que sea el chancho? No sé No sé No sé qué personaje sería Frank Porque el gusto es un lobo ¡Mira quién está hablando de lobos! Colmillo También le quedan chicos los rojos Ahí Con las dos orejas ¡Hola chiquito! ¿Me tenés de clava? ¿Eh? Vamos a adelantar un día para darle el traje Ahí va la otra lobo ¡Qué hermosa! Eso es lente ¿Qué tal estoy con ese par de lentes redondos como el orto? O sea... ¿Y vos por qué andás armando quilombo? Porque es ciber Tienes que armar discordia siempre ¿Por qué? O sea... Narciso está en contra del entrenamiento de Teddy ¡Uy! ¡Uy! ¡Miren! Me puso a cantar ¡Qué buen fanservi, no? Ahí tienen a ciber cantando Ciber cantando Ciber cantando ¡Ay! Se va a distraer con ese bicho Ahí tienen toda la ternura de ciber Ahí está ciber Colmillo de fondo 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 Ahí tienen fanservi ¿Viste el gatito? ¿Cómo cuesta conseguirlo? Ya lo tenés Contra la pared ¿Cuál es tu decisión? ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Mis oídos! ¡Ahh! ¡Es tan tierno! ¡No! ¡La loba también se sumó! se compó a cantar si no se hizo el distraído como lo empezaba a sonar ahí te cantan todos mundos en colisión no estará en la casa agapa pero andá a buscar agapa y de cantar vas a hacer el caichindo segundo para un poquito esa casa se está rechupado es bien la cafetera voy a buscar café o que va a ser está indo disabeando la cafetera donde esta agapa? mira la patita así sigue con el culo pegado al piso que bonito canta la canción de Bakugou gapa en su casa intro de pop bro car se le entumió una nalga pobre patita pobre patita oh allá hay algo ah no era un poco más allá se ahogará el personaje? shhh te imaginás? si no eso es una otra se apreció de costa a costa esos chistes malos malísimos en todo caso este era Fran ese es Fran pero Fran no está es por evento es tan exclusivo igual dice que parece ser que hubo un problema con ese evento porque hubo como que no se completó una cosa gana ah ah y te encanta ese sonido me molesta ese sonido captura planto y tenes que arreglar todo eso acá arriba tengo que arreglar chicos voy a dar una noticia cuando Gus tenga su animal crossing y avance un poquito más que va a ser el trim y dale vamos a hacer la boda tengo todos los elementos para la boda nos vamos a casar con Gus quieren que nos casemos en vivo en el animal crossing y a los que quieran venir a la boda ya saben los que tengo agregados si quieren venir a la boda son tan invitados y los que no tienen el animal crossing van a tener que verlo así solo si Teddy es el cura que nos casa claro el único requisito es comprar esto miren como se llama esta cosita para petecar? se nota el entusiasmo de Edu pobre Edu se va a casar por eso estuve farmeando el evento de boda miren esto tiene que ser farmeo todos los elementos del evento de boda esto esto cañón de confeti eso tienen que llevar el cañón de confeti tienen que llevar uno de esos para hacer la granja ¿habrás trim de la boda? si voy a hacer cada bizarreal cañón de confeti eso tienen que llevar nada mas si lo compran en la tienda yo voy a llevar un inodoro nooo de oro el de oro claro uy justo tengo oro los puedo fabricar dios mio así que bueno solo eso tienen que llevar me gustaría tener una switch no se hasta cuantos jugadores aguanta la partida y yo sin Nintendo Switch ni Animal Crossing y voy a mostrarle algunas cosas que tuve duma modo entusiasta asi como que en mi otra partida tengo tambien cantidad que ¿porque Teddy se mete en tu casa? ¿porque? esta chusmeando esta mirando por la ventana a ver que es irrobable che Teddy que estas haciendo ahí? a rolear que haces? una planta de calas es que yo venso el torno bueno Teddy nos dibuja al serio aguanta hasta 8 jugadores oh esta esta perfecto entonces aparte vamos a hacer la ceremonia así la fiesta con la comida miren ya estoy consiguiendo los bancos yo quiero esos bancos de oficina silla de boda banco de boda después tengo acá la vamos a ordenar por por tipo ahora si acá ven los bancos de boda las mesas ¿dur? ¿seguirás el Legend of Zelda Link Zaboylin? si después tengo la cosita esta el arco las flores el cartelito no te se mi entusiasmo y bueno voy agregando más cosas que me falten por eso tengo que despejar toda una zona de esta yo quiero ser el padelio yo no tengo switch pero si mis buenos deseos ¿puedo ir? si lo vamos a transmitir igual estoy ensayando para mi futura desgracia mira todos los cuadros que tenemos los cuadros hasta ahora te falta el cuadro de Cherry bueno ahora hay poster mira te falta el cuadro de Cherry te falta el cuadro de la patita ¿por qué es Teddy espiado? ¿por qué Teddy espiado? si no mal solo si Teddy es nuestro nuestro curo y nos casa ¿esos posters? esos son los posters cuando yo hice el evento de la boda que los invité y me dieron los posters mirante Cybe Cybe era así re re panas re panas re panas re panas y Gappa y Gappa también mirá los vos Cybe y Gappa y ahí yo estoy abajo ahí estás vos me da gracia me da gracia que cuando cuando yo la llamo por teléfono a Splash sale esa foto así como que te está llamando claro y hay colmillas y cuando Splash me llama yo puse la foto de Cherry cagando mirá está la Cherry las chicas que demás que están esos esos fondos si parece como 3D viste acá no sé qué hacer o sea una habitación random tengo computadora por todos lados pim wow y tengo una pizarra ahí para entrenamiento de fútbol claro que mierda claro ahí tengo a la Cherry y a todas mis chicas todas las chicas son pocos hombres cuatro hombres y todas chicas si falta un poster de la patita ah la patita me lo tiene que dar falta un poster de la patita si bien aguantate 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 guau mi cuarto lo estuve actualizando un poco sep, estuviste agregando mas fotos de Dimitri Tengo una pecera, eh. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo se llama el pez de Dross? A Mussolini tengo, ¿verdad? Tengo a Mussolini. Muyalini, papá. Bueno, esa pared te la voy a regalar. Esa es la pared de manga? Sí. Ves que parece estantería de manga. Pero muy rosada. No, lo que pasa es la luz. Y ese es mi rincón favorito. Voy a poner fotos de culos y tetas. ¿Puedes hacer? Minas en bolas. Hay joyerías. Cosa de... que me encanta la papelería. Es bien como tu cuarto, vos. Es bien como tu cuarto, vos. Es bien como tu cuarto, vos. Excepto por el arcade. Al arcade está bueno, podés jugar, mirá. Ahí se ve nada. Ay, no se ve con esta luz. Es acá el filtro del cámara. Está buen. Con tan poco se cobe. Yo soy feliz. Con tan poco se distrae esta mujer. Pusiste la lámpara ahí, no podés entrar a tu cama. Sí puedo. Uy, puedo hacer esto. Uy, tenemos que hacer esto. Y ya. Tenés el colchón más vencido de tu cama. Es como caer en un pozo, en un patio. Uy, se viene batalla. Y acá está el baño. El colchón de tu cama, tenés un lado que está reventado. Una vuelta giré en la cama. Casi me caigo por un pozo. No. Vale cambiar ese colchón, mujer. Sí, no, tiene más años. Ahí está la Pandora Box Splash. Sí, ahí. En eso se llevó mi dinero. Amor. Ahí está el dinero que se me llevó. Borrá, borrá, borrá. Ya voy. Uy, lo puse en primer plano, perdón. Ahí está Loki. Estaba buena la imagen en todo caso. En mi baño. Hace tiempo que no venía alguien a publicar porno. Ya se le extrañaba. Protoman debería hacer stream del Bloodstain. Sí. Cuando tenga el Bloodstain. Estaba bueno el dibujo igual. Y ahora qué tenía que hacer. Entonces está eso, chicos. El evento de la boda. Están invitados los que tengo agregados. Que los tengo acá. Música de pajas. Y bueno, los demás lo van a ver por stream. Ah, tengo la vista esa. Pero. Pero esa vida era. Este stream está súper desmonetizado. ¿Te imaginas? Que me desmonetizan el stream por el David. Y no por la imagen Entai. Wow. Maniable. Dreamy. Ya. Bueno, vamos a adelantar el tiempo porque quiero... Es el primer plano de Sonia. De hecho, ya se viene el próximo capítulo. Lo que me regaló Sol. A ver si puedo regalar. Jajajaja. Baneable. Uh. A ver los aliados que tenés. Son los vecinos que tengo. Oh. No conozco ninguno. Ah, mirá tiene la gatita egipcia. Y tiene agapa. Y tiene el oso ese de medio que está con Teddy diciendo que lo ve. Nachete. Tiene un ratón. Tiene un ratón, un ratón. Y el tonto ratón, un ratón. Es lindo este ratón. Qué buena imagen. Tiene un ratón, un ratón. No. Los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Por cierto, la despedida de Soltero de Duz será con Hyrule War. Todo caso. Todo caso. El anillo, cómo voy a... No. ¿Alguien sabe cómo conseguir el anillo? Porque hay una supuestamente... El anillo de compromiso. Hay un anillo de compromiso. Por ejemplo, un personaje de mi otro partido... Ah, yo se lo regalo a Teddy el anillo de compromiso. Se lo regalo a Teddy. Se lo regalo a Teddy. Sí. No sé cómo se consigue el anillo de compromiso. ¿Duz conoce el Mega Man Battle Chase? Sí, el juego de carreras. Que quedó exclusivo en Japón. Aunque se puede desbloquear en el Mega Man X Collection. De Gamecube y Play 2. Es Teddy. Teddy se los grichará a todos. Uhhh. Dice, ahora que lo veo... Esto le va mejor a Teddy. ¿Puedo ser... EL TES LARRO DE LA BODA? ¡Dale! Sí, sí. Está invitado. Gente que está... Todo bien. Siempre te veo por ahí siendo súper fabulosa, apliando súper bien. Pero no te pases. Que luego te quedas así como sinergia. Escucha uno de mis sencillos para que te relaje. ¡Ah! ¡Qué tierna Che! Cerecitas. Cerecitas Che. ¡Ah! Muchas gracias hoy. A ver qué le regaló a Teddy. Uniforme de yugo. ¡Oh! ¡Ya! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Teddy? ¿Dónde estás Teddy? ¿Dónde estás Teddy? Ah, la patita. La patita. ¿Dónde estás Teddy? Me da mucha ternura esa patita. Allá veo a alguien. ¿Será él? No, es el David. Ahí está. Está entrenando. Está entrenando con una rosquilla en la mano. Qué hijo de puta. Tengo algo que darte. ¿Es para mí? Te salió igual. A ver. Mira son. Mira son. Uuuuuu. Ya tenemos a Teddy Karateka. Jajaja. ¿Cómo se le tragués? ¿Cuál es mi estilo? Mirá los osos enrojados. Bata de dormir. Te da una bata de dormir. Nooooo. ¿Qué mierda es Teddy enojado de dinero? Dijo, no hablo en la calle. Qué macho seo. Ahí tenemos al Teddy LGBT. A Goku hetero no le gusta eso. Aguante el Teddy LGBT. Mirá el Teddy LGBT. Mirá. Me mata que no deja la rosquilla. Salié a entrenar. Salié a entrenar. A ver qué dice su casa. Casa de Teddy. Salié a entrenar. Teddy. Y anda a verlo ahí con la rosquilla en la mano. Qué buen entrenamiento Teddy. Qué oso. Qué oso mañoso. ¿Qué hace en la casa de Cherry? La está espiando. La mira mientras cae. Se guardó la rosquilla en el bolsillo. ¡No! 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 La mira acá. Se guardó la rosquilla en el bolsillo. ¡No! 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 La analiza. A ver qué dice. ¡Eres mi competencia! No. No. A ver qué dice. ¿Es así? Este Teddy le gusta. Estamos en Beta for Kids. Teddy tiene gustos muy japoneses. Sí Un Ya tengo una cama de construcciones Amo estos estudios de Animal Crossing Porque se vuelven tan random Le vamos a odiar Pasan cosas tan bizarras Qué mierda No, le queda Lo hizo calzar perfecto a la imagen Teddy el primero La batalla entre Teddy y Narciso Narciso y Teddy Sigue ahí Otra vez con la cosquilla La tenía guardada en el bolsillo Y se la sacó en el bolsillo Y casi Hay un barco anclado Ah, el del camello ¿No lo comáis? No, el del camello no El del coso que vende cosas El coso bicho este Que vende Ah, el que vende las cosas falsificadas Dice Es que es un barco de pesca Y el pescado viene con espina ¿Entendiste? Que mal chiste Ah, porque le da mal espina Mal chiste Teddy Mal chiste Me esponja Correte ¿Qué haces en la casa de Cherry? Déjame espiarla Me gusta verla mientras caga No está la Cherry Está de gira Mira, Gappa está cantando Ciber está estirando las piernas La patita está mirando a Gappa Y la gata está mirando un copo de nieve Tremendo pueblo Gappa se fue a decir Chale Mucha gente Ahí tenés a Gappa Gappa haciendo el concierto Tremendo olor tiene Danny McClose Si es mi exclusiva amiga ¿Cuántos aldeanos puedes tener? 10 10 Pero vos siempre se les quema las cosas A la patita ¿Y qué querés? Que se les quemó el arroz Que había hecho Se les quemó ¿Cómo quemás el arroz? No sé Y Gappa Ugo Ugo Cuando me digan Le voy a enseñar que diga Ugo Claro Cuando te pide un amuletillo Te dejo Ugo Acá la esposa de Ciber Futura esposa Y Ciber tiene que decir Chale Mi nina representa Todas las waifus De la arena de Ciber Claro ¿Dónde está Cherry? Gappa cantando las letras De su intro Así Se les quemó el agua No Comprale ese bigote a Gappa Comprale ese bigote a Gappa A ver si hay otros colores No Rosado es perfecto A ver Rosado es perfecto Splash Comprale ese bigote a Gappa ¿Dónde tienes a Polo Pincali? La tengo Lo tengo en mi Partida En la Switch Lite La Lite No puedo streamear Como en ambas Como en ambas Switch Puede Compartir Compartir Ah Me tengo que quitar El traje Como en ambas Switch Puede compartir los juegos No puedo Claro Este Puede tener dos partidas Distintas Claro En esa otra partida Es que tiene Tengo a Polo Tengo Le quiero tener a la osita de ojo Tenés a Cándido Ese perro me lo voy a robar No Los trajes de Teddy De humorista Traje de oso Uuuu Mira los cascos de Power Ranger El verde ¿Vos querés? Sí, Green Ranger No No hay bigote Era ese color Oh sí Música de pajas Vamos a darle a Gappa Dale el bigote rosado Dale ese bigote rosado Vamos a darle a Gappa Y cóprale el traje de oso a Cherry ¿De sí? Sí Así por lo menos cuando caga Parece que no lleva pantalón Aguaste a Apolo Vos Gracias a vos No puedo tener más Apolo es mi favorito Apolo Saliste desnuda del vestidor No, no Vale A ver si está Cherry acá No, no está Comprale un bidón de gasolina No Mal chiste Va a cagar fuego Qué maldito A ver cuánto está alonado ¿Cuánto? 88 Se desvaluaron Se desvaluaron Si tú ya lo volonabo a 500 Sabes cómo abro la isla O por cierto ¿Leíste alguna vez un informe de SCP? Me dio curiosidad Pero la verdad No sé por dónde empezar La verdad Bueno Toma la gafa Que cante con el bigote rosado Eso va con gafa No No se lo puse No No le gustó No se lo puso No se lo puso Capastrucho No le gustó No me gustó No me gustó No se puso el bigote No Ladrún Ladrún No se puso el bigote No 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 La orquesta Ahí sigue Le está apañando a gafa De pana ¿Por qué gafa? No 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 Lapa ¿Por qué me traicionaste? En el momento de hace un rato Infinitamente Pañable ¿Por qué? ¿Dónde está ese stream de Min Min? Si todo sale bien Probablemente mañana La perrita está pescando arriba de tus flores No pita No pita No mi niña Deja de tomar Ni bola así Todo el altruismo de Sidor Sí, no Falta un aldeano tipo Fran Sí Sí, pero en la otra partida No en sí en tu partida podrás conseguir un Fran ¿Por qué mi partida? Porque tenés dos espacios más O tres ¿Cuántos vas a tener? Vos me querés usar mis espacios para traer a tus vecinos Claro ¿No vas a tener al hermano de Teddy? ¿Teddy? Ahí lleva la pulpita Ahí está la pulpita Pero Sigber Esta Cherry Sigue cantando Tan chiquita que no se ve Se pierde Está perdida la Cherry Este ruido Este ruido favorito Me molesta este ruido Dejame jugar un rato mientras vos le des comentarios Duz va a jugar Voy a darle cosas bizarras a tus vecinos No, no le des nada No, no, no El rato Cherry estaba con el visor de Snowboard Dice Angel Dice Hoy me han decepcionado mucho por el tema de Smash en varias formas Ya espero el stream mañana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo de lo de Smash? Con el tema ese de la pedofilia Pónganos un poco al tanto porque vimos muy por arriba las cosas Sí Ay amor, ¿qué vas a hacer? Ah, va a pescar ¡Quiero pescar! Ay, puta madre Me oscuré No me dejan pescar Duz jugará Se pondrá interesante Es que tenés que esperar que gire el coso Con la vibración te das cuenta Pero antes eran como 3 amagues y listo Ahora acá es más de 3 Y hay que tener cuidado de no moverte Dice que Espera, ¿qué? ¿qué cosa? Hubieron unos reportes de De playa, no van a molestar a los bobos Eh, Duz lo más molesta Yo no voy a molestar Sí, unos cuantos vecinos Yo voy a buscar a Protoman A Toadman A Toadman Ah, qué mal A el hermano de Teddy A el hermano de Teddy Eh, eh ¿Qué quiere tener? El hermano de Teddy Que es un oso Igualita a Teddy en la cara Pero verde y con voz gruesa Y chiquito Pero y con voz gruesa Claro Y después Eh... La ranita Que se parece a Toadman La ranita No me oscurro el nombre Eh... ¿Quién más? Gatoman 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 Tu pato Es una mariposa marina Qué criatura más divina Pero fue el asunto De la polémica Que se hizo Con los jugadores de Smash Dice Sí Que fueron acusados Esta persona no me dejó entrar En su sala de Smash Puras decepciones ¿Quién? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Quién te... ¿Quién no te dejó entrar? Pucha, vos Qué mala onda Rosy no la va con éxito Ok, no ¿Qué pasó, Rosy? Pucha, con el tema, vos Qué asco, vos Vos, lo de la Evo Fue cualquiera, vos Sí, no No Lo hicieron Rata que no se lo quiso poner, vos No le gustó ¿Por qué? Apa Leí que tenemos una donación, Splash Dice Un fama dice Hola, buenas noches ¿Me perdí de algo? Ah, un poquito Pero No mucho Nada, no te perdiste mucho Estamos farmeando El Gola dice Nunca dejó entrar a nadie más No sé quién es, ¿no? No me da No sé quién es Pucha, vos No, pero yo qué de cara Con lo de la Evo Igual Bien por las compañías Que enseguida se bajaron Del carro Como diciendo No, no No queremos tener nada que ver Con este tipo Anda, pasa nada Solo un 100 jodas Pero Después lo de los reportes Esos de pedofilia Del loco Ah, qué horrible Pero menos mal Que toda la empresa Empezaron a apoyar A la gente Que fue víctima Y por eso Y cómo Obvio Se bajaron Se bajaron Toda la empresa Para hacerle bien El ocuero El maldito Sí Se farmeando Qué novedad Una de las cosas Que más No Oh, qué mierda Eso Le están haciendo Un oral Vale Listo Enviteo a Teddy Y veamos qué hace ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Esos ángulos? ¿Por qué está en la casa De ese pingüino? ¿Y por qué el pingüino Le está mandando Tres Veamos qué está haciendo Qué 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 perturbador ¿Por qué, Teddy? ¿Qué estrela de mañana? Probablemente De Smash Lo que no dejaste Ningún río Splash Voy a reconstruir Todo eso Pero vas a tener Que poner un río Porque si no No podés pescar Los peces de río Del otro lado del río Donde estaban Flores Teddy cochino Teddy cochino Dice 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 Una vez pasó por aquí Creo que salió Como un canal verificado El tipo me había prometido Una pelea Pero nunca se pasó nada Es el hermano De Mis Sacifonía Qué Cagada Escucha A la onda La gente Ahora Duce Todavía hace un stream ¿Cuándo vas a hacer de mayo? Probablemente mañana Bueno, mañana Estate atenta Igual primero Primero quisiera probar El personaje En el modo historia No, yo paño Yo no tengo el DLC Pero me meto Para jugar un poco Hace tiempo Que no juego Así que ángel Así que ángel Así que ángel State atenta Una piedra Pesqué una piedra Al menos no fue una hiedra What? What? No sé si se me cayó un hielo Estoy yendo a Zeus Dice Transic En todo caso No Se mandó la gran Zeus En el caso con Smash Fue que Capitán Sack Un jugador de Smash Lo que fue usado Por un año Que jugó a personal Cuando tenía 15 años Uy, esto venía de mucho atrás Aunque el caso Es más profundo Que eso A mí la personal Me afectó Porque me gustaba El contenido Oh, qué horrible En todo caso Hay una cosa Que si tenés Esto era lo que estaba hablando Con Splash Hoy temprano Que tipo Si tenés un muerto En el armario No importa lo que hagas Eventualmente va a salir A la luz Todo tiene Todo Todo sale Hoy en día Todo se descubre Y yo quedé Impactada Con Que la muerte De este muchacho Que era Uy, qué bajón eso Que era un jugador De WoW Creo Era muy famoso De 31 años Que falleció O sea Se suicidó Porque la gente En un stream Empezó a incitar Pero yo quedé En cara con eso Que me mostraste Que la gente En el propio stream Le estaba diciendo Que se matara Yo me puse a llorar Porque el pobre loco Decía Por favor Paren Paren No, el loco se quebró Y la gente estaba De ahí Matate Y bla 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 Qué asco La gente Es lo que hace El anonimato Del internet Uy, eso está grande Y se suicidó Hasta que ya venía El muchacho Oñade 31 años Sí, la edad La edad La edad Sí, sí El muchacho Este Era muy querido Se suicidó La edad La edad La edad La verdad Que Ahí es cuando Se habla mal De lo que son Las comunidades muchos se quejarán por ejemplo de que yo soy tóxico todas las mierdas que quieran pero bien que dentro de todo una cosa que puedo presumir que gozo de un público bastante sano en ese sentido para mucha gente le hizo acordar el caso de el caso de ética que también por la presión social de las redes sociales la mala onda pero igual el caso de ética fue un poco distinto porque lo que pasó con ética mira un estudio me merezco una ovación este por el caso de ética fue que él mismo se había ridiculizado en las redes al punto de que se había formado una imagen talmente de un payaso del internet y eso y como que en un momento el loco cayó en conciencia de lo que le pasó y lo que hizo y terminó provocando de la barba con este traje de buceo pero si quiero pescar claro esos no se los en el peor enemigo por eso por eso la gente se piensa que de repente estamos internet no importa pero de un muchacho de un jugador de wow que era muy querido según tengo entendido en una comunidad o sea era hace años que está haciendo este claro y es muy querido en eeuu me parece que era y el muchacho estaba contando según lo que vi estaba contando un stream de sus problemas personales no de su depresión y en vez de la gente apoyado no le empezó a decir la y matarte hay este año otro entonces el muchacho decía por favor paren paren y casi se puede a llorar mantenía el hashtag a la vista también por ese me partió la es muy triste también una cosa que tampoco es por ser Tampoco por decir, el tema es que en internet tenes que hacerte la piel muy dura. Sí, así que creo que puedes deshacerme ciber. Qué buena, viste el fanart que hicieron ahí de... ¡No! Esto se va a poner feo. ¡No, qué buen fanart! No pesqué ningún pescado nuevo. Dice Ahex, pero todo lo ocurrió en que te recuerdo lo que pasó de Etika. Le tiraron bien, no sirvió a Yu y pasó lo que pasó por eso. Igual Etika no fue tan grave el caso como este, que en un stream directamente le estaban diciendo que se matara. Pero Etika lo que tenía es que justamente... él llevaba mucho tiempo así como con depresión y con... Y en ese sentido como que también se formó una imagen que a la larga lo terminó perjudicando. Fíjate que dice, mucha gente en Twitter decía que era joda y que no murillo. Me da... me dio bronca. Pues la gente... mucha gente ignorante no sabe lo que es la depresión, no saben. Piensan que es una abogada, pero no, no. Tipo, la depresión es algo muy jodido. Por eso siempre hay que buscar ayuda. Pejé como tres gallos seguidos. No, y no solo ayuda, sino que... Si estás con esos problemas... Sabes que la gente incluso es capaz de... Dañarte más. Utilizar lo peor en tu contra. En tu contra, eso mismo. Manipularte. ¡Animones! Por eso chicos, siempre traten de buscar ayuda si creen que sienten problemas así. Nunca se queden callados. No se queden callados. Busquen ayuda siempre. Sí, sí. Lo mismo salió ayer que no es una cosa en el Twitter hace como otro o dos o tres meses unos temas. Espero que con la fase de reactiva hayan tenido suerte para tener los planes. ¿Cómo está Lumi de tu...? Bueno, de tu fiebre, Iván. Imagino que Lumi ya se recuperó. Sí, ya sabían. Sí, sí. Lo imagino. Yo creo que estos casos deberían estar dando a la policía a revisar el estudio para... Sí, también eso. Yo creo que tendría que haber una especie de filtro también. Filtro. Para suspender todas esas cuentas, ¿no? No sé si suspender porque es imposible suspender tantas cuentas. Pero sí como que de repente que haya un filtro ante determinado tipo de vocabulario o lenguaje. Es una desistencia. ¿La depresión es una enfermedad o un estado de animo emocional? Una enfermedad. Es una enfermedad. Mezclada con todo. Está catalogada como una enfermedad porque es un... Claro. Es algo que se diagnostica. Y es algo que tiene un tratamiento. Sí. Se puede salir de la depresión. Se puede mejorar de la depresión. Lo confirmo yo. Una persona puede mejorarse de la depresión. Lo confirmo. A ver. Es algo muy personal mío, pero yo lo puedo confirmar. Eso no es fácil. No es fácil. Pero se puede salir. Sí, se puede. Ay, ¿qué te voy a decir? ¿Una monstera? ¿Una monstera? ¿Una monstera? ¿Una monstera? Mira. Mira a Justito tuve. ¿Qué? ¿Se quería ir? Pero yo lo pensé que se viste que parecía que se quería ir. Sí. ¿Qué raro? Dalelelantán. 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 como saludo ay no se fue voy a tus cascadas donde va a parar esa cascada no se lo hice porque se me antojo y sigue cantando mientras tenga público tiene una patita y la chile no la encontré acá arriba hay un río y si querés sacarme las flores no me voy a molestar no me voy a molestar ¿dónde está el río? ¿de aquel lado? ¿no viste las cascadas? no me voy a molestar si no me querés sacar las flores mira yo vine a pescar veo muchas biblias ahí yo mismo confirmo que la depresión es una enfermedad porque hubo una época en la que pasé por la depresión y no me por haberle tomado buenas decisiones si yo también confirmo que es una enfermedad creo que el problema la gente que tiene presión es que le da vergüenza decirlo con alguien más porque dicen lo de nada para que no le tome en serio no vale el que no le tome en serio el tema el tema que también está en esos temores de hacer ridiculizado eso mismo por eso yo a veces no hablo pero está ahora lo digo porque está ya pasé ya lo pasé lo superé no tengo vergüenza de lo dicho que yo pasé depresión es muy jodido pero es muy jodido y si yo pude toda la gente en este momento va a poder ¿dónde está el troto de Animal Crossing? ¿yo? ¿a la partida de Duz? me vas amagando es una perca que impresión me da verla de cerca ese ruido me molesta deja de caminar que me molesta ay ese sonido mis oídos no basta 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 que me molesta dice Miguelia yo estoy excelente solo que me den la mala risa de la muerte de mi psicóloga de dos cánceres que ya que estoy perfecto a la migración muy excelente es deuda persigna edificiosa pucha lo importante es que estás bien ahora estás bien y bueno lamentablemente el cáncer es un tema jodidísimo pucha que año de portería me lamento mucho la verdad bueno con todo eso lo que se fue pasando lo de las las revelaciones de la Evo y todo que arranque que tuvo Julio esta séptima temporada tiene revelaciones importantes cero mal luz tiene en su prueba partida todavía no le llevó su juego pero va a conseguir a a a tomar ya se puede nadar en animal no sé si hoy se lanzó el parche el parche no es medio bizarro para nosotros el nadar en invierno pero si no te muerí por ti estaría con nieve peor yo paso por depresión se no mucho intenté hacer una estupidez que no paso a más por ser también amigo y familia me apoyan te entiendo ángeles te entiendo corre un poquito la estufa porque si no le va a quemar el cable bueno yo antes es algo parecido a lo tuyo corre más para allá pero lo importante es tener gente que te apoya saber que que te sentís querido si si no estás solo porque una de las cosas que yo decía estoy sola no, no estoy sola este cuidado con los jugadores porque cosas pueden ser falsas si pero hay que notar los detalles por eso a ver gente ¿quién quiere ayudar a Duz acá? no me acuerdo de muchos cuadros el cuadro holandés tiene una mala suerte no, igual no me alcanza yo tengo valla yo un humidificador acabo de llegar cuidado que este es un fan es todo falso a ver chicos si lo llevan a Duz igual dice chicos ayer fue mi cumple y quería terminar viendo el stream del X3 que es mi juego favorito hace mucho que lo sigo y son buena compañía cuando famedos saludo feliz cumpleaños atrasado espero que hayas pasado lindo y muchísimas gracias hablando de eso me había olvidado sé que ya son pasadas las 12 pero el 2 de julio fue el cumpleaños de mi primo megaman quiero mandarle un saludo grande para que lo vea por si está viendo este stream o si lo llega a ver en algún momento le mando un saludo grande porque justamente el 2 de julio es el cumpleaños de mi primo megaman feliz cumpleaños estamos hablando de iniciar el mes cuando el México se ha el México se ha esto es lo que yo te comentaba que me llamó mucho la atención el México se ha implementado una ley donde hace que el 90% de la población mexicana unos delincuentes por reparar equipos o hasta sacar copias eso vos sabés que me hizo acordar cuando el gobierno anterior había implementado hace un par de años el prohibir las fotocopias y esas cosas hacer fotocopias y eso era porque habían hecho mucha bulla con el tema de los y después yo creo que por la protesta de todos los estudiantes que nos pusimos las pilas lo sacaron y eso fue el gobierno anterior cualquiera por eso lo entendemos los mexicanos acá lo hicieron y los estudiantes se quejaron y lo sacaron que no dejaban sacar por ejemplo a los que estudiaban abogacía o profesorado o medicina no le dejaban sacar fotocopias a los libros o sea tenían que comprar el libro el libro sale carísimo eso supuestamente es un delito a los derechos de autor pero si el estudiante no va a vender va a estudiar hay estudiantes que no pueden acceder a los libros dice dice Alex dice ¿podrán decir que Duzman es tóxico pero los directos acá con los ventos le dan bastante y sube el ánimo y no sé ustedes pero a veces una persona como Duz que sea claro y duro directo es lo que falta ¿ves? soy el héroe que este mundo necesita soy un ser de luz soy un ser de luz muchas gracias estoy aquí estoy aquí para hacer del mundo un lugar mejor en mi constante lucha contra la maldad en mi constante lucha contra la injusticia dice pues aquí quitamos la libertad de expresión cualquier medio hacer un meme será peñado ¡ah! ¡para! ¿en serio? ¡pucha! no logro encontrar los detalles ¡qué mala suerte tiene México! escuchó que tus últimos presidentes que detenían tenían suerte nunca ¡qué mala suerte! ojalá no salga nada de esa ley dice que directamente le van a prohibir expresarse por internet así cualquiera cualquiera ¡pucha! ¡oh! la verdad cualquiera eso ya es ir contra la libertad de expresión eso ya es un bueno y acá que estaban armando lío con el tema de los juguetes de vuelta ¡ah! sí empezaron a joder con eso y lo habían hecho el gobierno anterior lo mismo bueno el gobierno anterior limitó las compras internacionales o sea de a poquito lo iban privando del mundo soy un ser de luz un ser de luz yo no me gusta esto si el sol es agresivo te lo vive en el buen sentido dice Fernando manda saludos a tu primo muchas gracias luz manda al camal confirmado nuestro señor AMLO ¿cómo se pronuncia? AMLO es un payaso ¡pucha! ¡ah! el AMLO sí sí ¿tú sabes por qué uno mantiene mucha gente y hay personas que le hacen bien respuesta? ¡jeje! es que a veces a la gente no le gusta o sea ¿qué es? que la gente no se puede sacar el dildo del culo ese es el problema ¿qué es? hay personas que no sé no sinceramente a mí por ejemplo no me gustó el DLC de Pokémon tampoco voy a estar diciendo no sé puteando a Doos ¿por qué le gusta? no sé ay me dio tantas horas de farmeo yo lo estoy disfrutando la verdad el DLC de Pokémon yo lo estoy re disfrutando bueno a mí me gusta estar en Macrossing hay muchos mejores juegos que esto pero bueno es mi gusto no sé dice Ángel feliz cumplea el atrasado tu primo bien soy yo o parece que todos los gobiernos de la Tina Milga están puestos puros payasos la política ay Dios mío es una de nunca parar 18.000 vaya guau dice pita lecho y el chico aplicó más detalles de la ley que mencioné pucha a ver a ver a ver fíjate en el hashtag a ver no volve para atrás volve para atrás el dibujo ese de ciber subí, 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 subí el harem de ciber no 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 ¿cómo es posible que ciber el harem de ciber no el harem de ciber y el harem de ciber y el harem de ciber supuestamente se comercializaba? pero igual la cantidad la cantidad no y miren si se hubiese seguido esa ley capaz que terminaba como México también menos mal que que los estudiantes se pusieron las pilas ah una planta dice ¿cómo está frente a esto? locales donde se rellena turno se saca foto bueno eso mismo sería ilegal aguante los estudiantes que hicimos los posibles para sacar esa ley que horrible si quieren también tienes que comprar el original claro comprar el original si lo que se quiso hacer acá ¿qué hizo? cualquier lugar en el que repare celulares, computadoras o aparatos electrónicos se deberían ilegales solo podrás comprar ¿qué? ¿cómo? 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 ¿cualquier lugar donde repares celulares, computadoras o aparatos electrónicos serían ilegales? ¿qué? o sea yo vengo a reparar no sé estos audiculares no sé un audicular ahí que tenga y o lo llevo a la garantía que supuestamente te reparan las cosas y eso se considera ilegal a ellas cualquiera para todo servicio comprar un nuevo procesador nueva memoria nuevo para tu computadora sería ilegal o sea ¿qué? ah no para 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 esto ya escaló o sea no puedo comprar piezas de computadora porque eso es ilegal no puedo reparar es ilegal o sea ni siquiera vos podés reparar porque es ilegal dios es clave se puso monito ay qué lindo mi perrita qué tierno pero pucha oh qué onda después le dice pajarón tengo los pernones lo hicieron que es mi camino se puede ser imposible por la forma en la que se configura el internet bloqueando ah no qué joda esto el asesor de estas pelotas fue más como Zoom Instagram Facebook Netflix tendrían un costo extra para que se vieran reflejados en tu recibo de internet por medio de los no sé porque esto me suena me suena al al impuesto que puse en las compras internacionales ¿no? ¿te acordás? el 60% más que pusieron un despachante de aduana que tenés que contratar un despachante de aduana lo que nos pasó a nosotros terminamos pagando el triple lo que sale del artículo terminamos bueno yo también tú ¿qué paga? Picaloy te dice hola ¿cuánto tiempo? saludos de España hola hacía tiempo que no aparecía por acá hacía tiempo muchísimas gracias bueno este Picaloy fue el que me regaló a Siever a Siever muchas gracias fíjate instalar lindos o rotear su celular estaría sospechosa ¿qué? encontré bellotas de mar pucha ¿qué bajón? literalmente le están prohibiendo hacer todo las cosas no podés reparar una cagada tras otra política americana entonces mercado libre por ejemplo mercado libre si de hecho habían utilizado el ejemplo de mercado libre todo eso va a aparecer eso ya hay contra contra la libertad se están matando muchas libertades están prohibiendo la libertad comercial la libertad de expresión que es un pilar importante el derecho a tener acceso a la información ahí se están violando muchas cosas pucha pero el pueblo no puede hacer nada no se puede votar un tipo plebiscito algo para sacar eso que no se cumpla o sea se puede intentar derogar la ley qué sé yo no sé cómo el tema del gobierno allá mismo pero acá por ejemplo si pasa algo parecido acá el pueblo vamos a votar un plebiscito todo en contra obvio un pulpo pero eso de crear impuestos a ser un digital ahora esta mierda pucha no van a tener que hacer es que hay una cosa hay una cosa que nosotros no estamos contemplando la verdad nosotros internet nos ha dado un montón de privilegios los cuales los estamos aprovechando los hemos los hemos venido disfrutando y eso es algo que los políticos de con mentalidades del siglo pasado lo ven como algo malo lo ven como una intromisión lo ven como un obstáculo entonces se sienten amenazados por ese tipo de cosas entonces qué es lo que hacen tratan de adquirir el control de esas cosas ¿para qué? para que después utilizarlos como parte de su campaña el decir no yo voy a liberar voy a a a pelear por la por la libertad de comercio y todas esas cosas son son estrategias son estrategias de dos puntas igual o sea si te ponen a pensar eso está violando todo todo sentido todos los sentidos de libertad sí pero ellos son la política ¿cómo? qué cosa acá están preguntando ¿vive en Uruguay? bueno nosotros chicos no estamos recuperando el gobierno anterior pero ahora con el tema de la pandemia no sí nos estamos recuperando y a la vez no honestamente no sé cómo hemos venido zafando de las cosas de la pandemia vení para acá la verdad eso que es un país muy no somos un país no somos como México claro como México Argentina Chile que son potencias latinoamericanas somos muy X nosotros y aparte igual me molesta una cosa en el sentido de que sean también como como panagloriado mucho somos el primer país de latinoamérica en retomar las clases yo he vuelto a las clases y están para el orto las clases ah y volver a las clases cualquiera eso ya es cualquiera ah mirá parece la como dice Chuga es anticonstitucional viola la y viola los derechos humanos uno de los derechos fundamentales que es la libertad la libertad el acceso a la información en el sentido potencia o sea dentro de los países emergentes que se les llama Chile Argentina Brasil México este en el sentido de economía es mucho mejor que la nuestra nosotros somos chicos acá en Uruguay somos 3 millones 500 mil y bueno no hay mercado no hay nada yo que sé si somos un país democrático pero no tenemos este como se o sea tenemos voz cuando alguien se manda una cagada salimos todo obvio pero o sea salimos votando ¿no? que se yo pero igual hay cosas que se mandan cagadas igual no estamos de acuerdo porque no estoy a empezar las clases este pero bueno esto se está lleno de las manos que buena que está esa imagen no te disto no pero igual esto no creo que salga porque si no el pueblo se le va a ir todo encima así que quédense tranquilos porque esto no va a salir el pueblo puede no aparte que muchas leyes aparte también otra cosa tampoco es por restar la importancia pero muchas veces cuando surgen este tipo de leyes les dan demasiado color y a veces no son ni la mitad de lo que aparentan ser cuidado porque si hacen eso literalmente se hubiera no pero tampoco hay que caer en lo que es el amarillismo barato porque miren que tienden mucho a inflar las noticias pero igual según lo que me tengo mostrando acá ya está todo redatado y eso se interpretó pero Splash lo mismo pasó con la ley la ley lo mismo pasó con la ley que pasó hace poco la ley pero amor estamos hablando a nivel un país o sea no estamos hablando pero es lo mismo Splash en que difiere internet es otro país más a esta altura internet tiene más poder que algunos países o sea ojalá no no pase nada yo esperaría que hubiesen datos más claros ley sopa que en un principio las pintan como tal cosa y siempre van a surgir esas leyes de restricción de tal cosa que intentan restringir un elemento que es super popular o super útil para la gente si bien si bien están evitando que de probar algo a pesar de forma ilegal están teniendo propaganda a la obra y así insisten a que no hay todo legal y porque lo bueno escucha yo diría primero que eviten que cunda el pánico primero que traten de informarse bien es verdad que sí Ángel dice disculpe que me tiro el tema pero andamos estresado con ello no no te preocupes pero eso mismo Ángel no te estés estresando con el tema porque la verdad este a veces también le dan más color de lo que en realidad tiene igual hay que estar atentos porque viste como es no obvio no hay que dormirse en los labores yo estaría preocupada si fuese mexicano sabés no hay que dormirse en los labores como decimos acá hay que quemar todo hay que quemar el senado pero bueno yo qué sé o sea igual hay que estar atentos hay que quemar mcdonalds claro pero qué sé yo escucha que bajó el bol qué dicen en los comentarios estoy seguro que van a haber peleas dicen que no punta el pánico es como la piratería es un mal necesario así como la piratería es un mal necesario yo siempre lo he dicho muchos muchos países incluso muchas empresas han salido a flote gracias a la piratería latinoamérica se sustenta mucho que la piratería normal que me preocupe mi novio es técnico celulares no, obvio obvio pero igual es muy delicado el tema es delicado si, como ciudadano o mexicano me imagino la bronca es verdad si, obvio literalmente se quieren convertir en Venezuela el presidente quiere convertir su país en Venezuela no, es que estaban diciendo que México estaba en vías de convertirse en otra Venezuela ay, no pero desde que AMLO asumió no me pude imaginar México que pase eso ay, picalo no, no callate por favor que no pase eso callate los ojos si, no vamos arriba México estamos con usted en caso México tiene un pueblo que es muy inteligente más inteligente que sus políticos si, si háganlo notar les diría alcen la voz háganlo notar nada de violencia y si no las urnas todos se tienen que decidir por las urnas esa es la democracia chico con un plebiscito no sé si lo mismo es en sus países plebiscito a votar hay que ganar a estos tipos y ya está solo glacial ánimo 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 mira te aprendí a hacer solo glacial bien aparte de germilio suele un montón o sea más se va a escuchar la voz tendría que este edu te testé en china y uno ay si lo del la gripe porcina más balas con noticias que hago para enterrar el dinero escucha vos claro tenés que enterrar impuesto a todo mucho ánimo chico no 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 va a pasar nada como dije la democracia gana ahí no puede hacer nada muchos de acá me imagino que están hechazos en toda mayoridad pueden votar me imagino que alguien tendrá alguien ahí que dentro de la como se dice de la esfera política que confíen y esa persona mando esto para calmar las cosas mirá el dibujo ahí vos durmiendo con un daimácura de dimitri por eso chicos o sea lo único que puedo decirles es que tienen poder devoto no no lo necesito yo estoy ahí como re re claro me están mandando el gatito y te mandan gatitos para que te calme ya conseguí un fósil que no tenías uy gracias no sé cuántos fósiles me faltan yo la verdad que estoy llegando por dentro pero gracias a ustedes me sacan a la izquierda de quetzalcóatl me alegro mucho chicos la verdad que estamos con ustedes México lo apoyamos yo tengo sangre mexicana así que esto me duele también México la verdad que es uno de los países del cual más público tenemos nosotros también o sea es algo que nos preocupa también mi re duele mi bisabuela parte de madre bisabuela sí bisabuela mexicana bueno y acá estaban justamente con unas leyes de restricción a las falsificaciones de figuras y todo de figuras están jodiendo con eso grisantemos rojo el flash con sangre mexicana sí me alegro mírenlos me alegro pelea 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 se tratan los piñazos pelea uy a ver si hablan a ver si hablan dejalos 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 hablen 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 miran como se miran le puse una bata al doctor tranquilo y sea esta música de leekypap chale no salud salud a los dos la pulpita saluda a los dos salud a los dos pelea 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 además están los dos así como buscando un picnic ay yo quiero que hablen le voy a regalar a la pulpita un pulpo toma un marido me parece un pulpo pero si sos un pulpo pero le regalé un pulpo un uniforme de jinete sería 15% mexicano tal cual esa pose con el traje de judo se viene música que le vas a regalar un uniforme de jinete what por qué y te distrae como diciendo mi pelea ya lo metiste para que pelee figura luchador fantasía que te regalo ciber ay yo quita que chalasen a ver si se no que te regalo que perturbado lo que te regalo ciber el flash con sangre mexicana todos los tuits aunque te parece gracioso así es verdad gappa sigue cantando que pulmones son tendencia méxico no estábano así literalmente fuera de joda julio ya arrancó turbio recién vamos por la mitad del año que un cacho pues de lista lo tacho mal mal vos que tenés todas las cascadas acá aguanté las ardillas gafas así que flash digan que onda wey que onda wey me encanta el asiento dominican me encanta es muy mexicano no 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 es muy alegre no la caña el asiento es muy alegre yo odio mi acento rioplatense está la wea me rompió la caña de los acentos del mexicano se que más me gusta voy a tener que ir a farmear es flash la chaparrita me da hay palabras hay palabras de méxico que me dan tanta ternura chaparrita otra palabra más que me da también que dicen chale chale no me acuerdo otra palabra pero chaparrita es una que me da tanta me encanta me encanta los espontáneos que son para putear los mexicanos chingada chingada madre pendejo como que de la nada le sale la chingadera chingada madre al chile al chile wey es flash mexicana pero duro chile yo soy chileno y agarra un pepino y viene otro regalo para allá la chaparrita bueno vos sos una chaparrita soy chaparrita lo confirmo adiós caña de pescar que la fuerza te acompaña adiós caña compra otra caña de pescar bueno empezaste a enterrarme todas las flores ya que estás y empezaste a venderla chupala ¿y eso? un regalo pensé que era un pez gigante que calidad viva México y agarra viva México viva México ay que lindo aprendí a hacer un biombo sirena ay odio mi acento río Plater pulpitas de hierro por cinco escuchar a Dulce y a Slash te decís por tipo mexicano me acabo de reír ay me gusta viva México viva chinga hoy quiero probar taquito chinga tu madre quiero probar taco no sé si les contaste pero hace más o menos ¿cuántos meses? fue en el día de las madres ¿y a las madres fue? creo que sí no ¿no? no, el cumpleaños de tu madre me parece ¿sí? que fuimos a comer ah, pues fue en pleno verano sí, yo las invité a comer y comimos tacos nosotros comimos tacos pero o sea una cosa es utilizar el picante para condimentar y otra que bañen el coso el picante es normal estaba incomible ese taco o sea no, no o sea obvio que no es el taco verdadero pero es lo más cercano pero tacos sí no pero yo imagino que ustedes usan el picante para condimentar para añadir ese gusto pero no remojar todo en picante si, no por eso yo quiero probar el verdadero taco hay que ir a México y me gusta como me lo mojan en salsa ay, que rico yo que soy loca la salsa me encanta la variedad de condimentos sí ay, que rico de los cuales el 80% debe ser picante me dicen que hasta los dulces son picantes ay, es verdad he visto youtuber por ejemplo no sé si muchos conocen a Ruthi a Ruthi toda la mexicana que vive en Japón y había traído dulces no sé quién le había regalado dulces mexicanos y la mayoría de todos los dulces todos tenían una capa como de chile o algo de eso bueno, le echan picante también al popcorn sí eso me llamó la atención acá lo más raro que tengo de pop es post salado pero son sal nada más o sea, no porque acá es re común el pop dulce el dulce es más común es muy común el pop dulce el salado no tanto el salado no tanto es verdad aunque si mis amigos me escucharan me cagarían aputeado todos prefieren el pop salado soy el único que prefiero el pop dulce pero es como que yo crecí con el pop dulce para mí el pop tiene que ser dulce los tamales sí, los tamales escuché de eso también tamales de mis gano come picantes de todo de sección a mi tierra no te preocupes que a mí no me gusta el mate de excepción de la mía en mis tiernas somos los uruguayos menos uruguayos somos uruguayos menos uruguayos no nos gusta el carnaval no somos tan fan del fútbol no nos gusta el mate ¿qué es esto? ¿una perla? la bolsa de frituras 30% frituras 70% salta uff dice en México le ponemos más salsa para más placer hoy para más placer no, de hecho me encanta la variedad de salsas que tienen ah, me encanta me encanta ahora si es un mexicano explíquenme lo de los frijoles saltarines ¿por qué me dicen eso? ¿en verdad saltan esos frijoles o qué onda? o capaz que cuando lo ponen en la olla saltan claro no sé explíquenme lo de los frijoles saltarines eso me acuerdo de las caricaturas de los Looney Tunes que siempre estábamos con esos chistes de los frijoles saltarines ¿por qué le dicen los saltarines? no sé o si en verdad saltan esos frijoles cancelá de flash ¿pero por qué? ¿es listo? mole con pollo bueno, eso Ruthie hablaba mucho de la mole con pollo bueno, Totman quería hacer mole la otra vuelta creo que la mole se hace con palta también ay, pasan comida ¡qué rico! no lo acuerdo pero ponés hashtag amor ay, me dio hambre ahí está ay, qué rico empanaditas parecen empanadas sí, parecen empanadas oh, qué rico ¿ves? me gusta esto que tienen variedad de platos o sea, ponen muchos platos con salsa me encanta a mí me llamó la atención a mí me llamó la atención creo que una vuelta cuando Saiko estaba hablando no sé si en un stream no, tus vecinos la rana robot eso también está bueno ya te gustó este que Saiko en un stream está comentando que alguien como mexicano se siente como que a la pizza le ponen carne pero carne así tiras de carne o sea, nosotros a lo mucho le ponemos jamón o le ponemos panceta pero soy mexicano y ni siquiera sé qué sentíamos son los frijoles saltarines ni idea yo tampoco claro, que alguien me explique eso los frijoles saltarines bueno Pinter Pier dice pasen su platillo específico de su región den hambre ¡uh! ¡ay, qué rico! ¡Milanesas! la milanesa napolitana napolitana eso es un clásico el chivito aunque a mí no me gusta mucho el chivito bueno, también otra cosa por la que fallo como uruguayo no me gusta el chivito a mí ¡oh! me llevo mi mate ¡uh! se enojó el líquido que no me gusta el mate para mí es un refuerzo de carne un refuerzo de churrasco yo no te digo la palabra fate y no te vas a enojar conmigo ¿no? se enojó el líquido me tengo que terminar Stay Night recién apareció Gilgamesh en Stay Night ¡ay, qué rico! ¡ay, tacos! ¡ay, qué rico! ¡esto! ¡esto! ¡esto es lo que Ruthie mostraba! ¡tacos al pastor! ¡mirá! ¡mirá qué rico! se ve bien ¡ay, me gusta con verduritas! ¡ay, qué rico! ¿son así? ni idea sí, es una cosa así, ¿no? no sé creo que hay algunos que se mueven así ¡qué rico! explíquenme explíquenme por qué saltan esos frijoles dice Luis frijoles saltarines son un tipo de semilla en la cual se ha puesto el huevo de una pequeña polilla es la larva que nace del huevo ¡eh! ¿qué? ¿serio? ¿por eso son? es una larva mira, mira por eso saltan los frijoles ¡qué bizarro! ¿y lo comen así? ¿se come así? o el frijol saltarín no se come ¡ay, qué rico! esto me hace acordar un guiso de poroto no sé por qué bueno, tiene porotos y chorizos la frelloada como dicen los brasileros los mexicanos y los brasileros tienen mucha variedad de comida bueno, el brasileros me encanta la frelloada los brasileros también son como los mexicanos tienen mucha variedad dicen los tacos del pastor son obras de arte ¡ay, qué rico! ¡se comen gusas! wow, la explicación para hacerlo bien dice Vicente la explicación fue re turbia yo quedé cara con lo de las semillas con lo de las larvas sí, yo quedé así o sea acá come chapulín y saltamotes así que ¡ay, chapulín! le dicen a los saltamotes eso me da ternura también ¿en serio? sí, ese chapulín ¡ay! esas palabras me dan ternura acá se llama elote el poloto no sé si acaso ¡ah, mira! bueno, el elote acá sería el... ¿cómo es? choclo el choclo acá le decimos choclo choclo o maíz directamente maíz está bien sí, pero no se le dice más choclo es muy común decirle choclo el elote también botana como chapulín con chile ¡qué pena! las quesadillas sí llevan queso para empezar ¡uy! eso he escuchado que entre los mexicanos se pelean que si las quesadillas llevan queso es como una discusión entre ellos es como el debate de palta aguacate ¡claro! ¡le bate de palta aguacate! es algo que nunca va a terminar como nosotros con Gardel si es uruguayo o argentino ¡claro! ¡ah! resulta que Gardel era francés ¡claro! no era ni de uruguay ni de argentina era francés dice que yo sepa el frijol saltarín no se come lo que sí comemos son los chapulines fritos así como gusanitos y chitos que dicen que es carne de caballo aunque yo nunca lo comí ¡what! ¡qué raro! 50.000 ¡wow! ¡uy! es flash entonces Rosy dice entonces es flash si eres chaparra ¡ay! que tierna palabra este entonces ¿cuánto mide? 1,60 ¡no! ¡1,62! dale lo oro igual estoy en el rango 1,60 pero ando 1,62 palta ¡uy! ya empieza la discusión ¡no se pelen con la palta! palta de aguacate ¡no! no, no me compré eso pero yo ya los tengo acá en México en algunos estados comen chapulines a solo el curso del taco ¡mira! ¡what! no me... me da miedo no se ve apetecible ¿qué querés que te digan? el lindo platillo del pozole ahhh ¡ah! ¡mira! ¡es tipo como de... ¡claro! 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 ¡muy exótico! Son como los brasileros, muy exóticos. En Brasil comen cosas muy exóticas. Como parte de... Hay mucho verano, ¿verdad? Con el tema del clima... Clima cálido. Ahí está mejor, me puse un traje de buceo a rayas. ¿Qué te pusiste? El traje a rayas. Es la chaparilla. Mirá. Así está mejor. No le regales cosas raras. ¡Y sigue! ¡A la gapa tiene el odio! Están todos el día cantando ahí. A ver, pasame el día a ver si hay alguna novedad. Sí. Es fácil. Entras acá. Y como no sale RC, ya lo sacaron. Ahora puedes hacer esto. ¿Ves? Y guardas partidas y ya está. Este fue un stream muy mexicano. Andale, wey. Aguante. ¡Oh, eso! ¿Qué cosa? El tipo ahí que corta como una pierna de cordero. ¡Ay, qué rico! Y eso lo pone... ¿Qué? Es igual... ¿Ves acuerdo a un jamón? Ah, una taquera en su máxima expresión. Por eso también lo vi cuando preparan los quebrados. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! El plástico hay bien gapa, sí. Aguante gapa. Es mi amigo también gapa. El gaponcio. El gaponcio. El gaponcio. ¡Qué rico! ¿Por qué siempre que hablamos de otros países lo que se nos ocurre es la comida, oh? Es que lo tienen. Somos bien alma de gordos tenemos los dos, oh. Pero vayamos a México. Alma de gordos tenemos. Porque ese era otro país y lo primero que pensamos es en la comida, oh. Alma de gordos tenemos. Aparte, ¿qué fue lo primero que hicimos cuando fuimos a Chile? Bueno. Nos clavamos un completo. Una cosa que dicen que la gastronomía es como el primer vistazo a la cultura del país. O sea, si vos probás la gastronomía sos bienvenido al país. Pero bien alma de gordos tenemos, oh. Sí, no. Es como que... Ir a otro país, comida. Aguacamole hecho con aguacate. Ahí va, eso quería hacer Toadman, guacamole. Pero las paltas no estaban frescas. Claro. La otra vuelta, ¿te acordás que había hecho pan casero? Había hecho pan casero de ajo, ¿te acordás? Sí. Y... Había hecho criolla. Ah. Y también había querido hacer guacamole, me comentó. Pero no... No pudo hacerlo por el... Porque las paltas no estaban... No estaban frescas. México es igual a comida. Jajaja. No, no, no. Pero fuera de joda. Es hablar de otro país, lo primero que pensamos es en la comida, oh. Eso es bien alma de gordo que tenemos, oh. No. No, pero el día que vaya más México, comida. Jajaja. 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 Vamos a probar esto. Jajaja. Jajaja. Esto tengo que probarlo. Lo que no me gustaron a mí ahora que mencionaste el guacamole... Jajaja. Jajaja. Una vuelta que hubo una oferta de... Una edición limitada de Saladix con gusto a guacamole. Pa, estaban... Eran un asco. Lo que pasa es que igual eso es como un toque, o sea, no vas a comer lo verdadero. Es distinto. Eso es como una esencia. No es lo mismo a lo original. No, obvio, pero no me gustó el sabor así por default. Vamos a comer completo en Chile. Sí, probamos completo. Fue lo primero que hicimos cuando llegamos a Chile. Mirá, hicieron un dibujo de cherry. Y un elote asado. En plan, no sé si lo hice bien, pero aquí te mando un... Te quedó hermoso, mejor que mi cherry. Mi cherry trajetó así. ¿Vos qué onda esta casa? ¿Está vacía pero pudo entrar? Es la casa de mi sobrina. Ah. Está coleccionando... Pescado. Pescado. Aparte aquí en México hay un puesto que vende elote preparado, dependiendo del puesto que vayas a... ¡Uy! Es una cosa muy buena que tiene México, que he visto también otros países de este estilo, así con comidas tropicales. Es que en la calle venden estas cosas así, en variedad, o sea, puestitos. Bueno, cuando fui a Brasil yo quedé loco con la gente que vendía brochet en la calle. Bueno, Brasil es como México, tiene esa particularidad de vender cosas exóticas en las calles. Por eso se dice mucho que Brasil es como... ¡Vos, tremendo chusma Colmillo! No confías en los bancos, ayer te vi enterrando dinero. ¡Vos, son todos unos chusmas de este pueblo! Todos saben lo que estoy haciendo, lo que no hago. ¡Aguanta Colmillo! ¡Aguanta Colmillo! ¡Aguanta Colmillo! ¡Te quería dar el traje de búrselo! ¡Es linda la casa de Colmillo! ¡Te dice la fecha que aparece, la hora! Dice Tostito, preparado el elote de queso. ¡Uy, qué rico! ¡En las esquinas! ¡Claro! ¡Como Brasil! ¡En las esquinas! ¡Allá en Brasil abunda la comida! Por eso muchos dicen que Brasil es como el México de América del Sur. Como diciendo que tiene una baria tropical. ¡Qué bien! ¿Cuánto fuiste a Brasil, Dudman? ¿Con Splash? ¡Aparte tengo la frontera acá nomás! Claro, es relativamente fácil. Es muy cerca. En 6 horas estás en Brasil, de acá. De Uruguay, de la capital a Brasil, estás en 6 horas. ¡Claro! Pero me encantaba eso de que en la calle había gente que vendía brochea a la parrilla. ¡Quién iba a ir allá, pero así también comés! ¡Aaah! Yo estaba como mero simio en ese capítulo. ¡Uy, brocheta de carne! ¡Uy, brocheta de pollo! ¡Uy, brocheta de fuego! ¡Aaah! Si Raymond es Iber, ¿quién sería tú? ¿Y quién sería Splash? Yo soy Teddy. ¡Es obvio! Yo soy... Splash es Che. ¡Ay no! ¿Qué está usando? ¡Ja! 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 Para los que no lo sepan, en el stream anterior yo le regalé esa lente. ¡No ve un coño! ¡Está con los lentes! ¡Regálale otra cosa, tabosa! ¡No ve nada! ¡Un regalo, sí! ¡No ve nada! ¡No ve nada! ¡Toma! ¡Un traje buceo! ¡Que haga juego con esos lentes! ¡Juan Hernández! ¡Mi nombre no puede ser más mexicano! ¡Mira! ¡Me dio un traje térmico! ¡No! ¡Es sólo contigo Splash! ¡No! ¡También! ¡Pasa cagando esa osa! ¡Esa osa es... ¡Tremenda! ¡Pobre osa! ¡Oh! ¡No puede! ¡No, no, no! ¡No puede ver con esos lentes! ¡Oh! ¡Le iba a... ¡Le iba a saludar esto! ¡Rupiter! ... ... ¡Gracias DUD! ¡La patita! Me mata la patita, es re tierna Está con un bolsito caminando Es asquerosamente kawaii Un suéter de coco, Javi A ver a quién le doy el suéter de coco ¡Teddy! ¡No, Teddy! ¿Dónde está Teddy? ¡Viejas! Mirá mi niña Mi niña Fran es un chancho, me parece Un chancho rico O el otro, el gato Fran ese O Fran el Fran, el gato Fran El gato Fran Claro Un amigo me pasó una noticia trágica que pasó en mis ciudades Desaparecieron puestos de tacos de los... ¿Qué? ¿Qué? Mirá ¿Qué pasó? Desaparecieron puestos de tacos del obelisco ¿El obelisco es la zona donde está la estatua del ángel? ¿Por qué? ¿O me estoy equivocando esa ciudad de México? ¿O me estoy equivocando esa ciudad de México? ¿Pucha? No, mira Los tacos de Goku Son tacos hetero Amado utilizó un render Del Dragon Ball Budokite en Kaichi 2 Bueno, acá había un Este, había Donde nadie dijo un cartel de un Goku Así vendiendo Mira lo que son esas brochetas de camarón Ay, que rico Ya, cuando vayan con México Tengo mucho que jugar Digo que son esas brochetas de camarón Los tacos de Goku Los tacos son hetero Te hacen heterosexual Manifiestate, señor Teddy Dice, así se llama la zona Porque hay un abelisco en el medio Pero esa zona se caracteriza por Tener varios puestos de tacos en la calle Ya no están los puestos Es como que matan parte de México Si, no, malo Otra vez Pecaste eso Ay, necesito Tiburones Así se luce mi pecera Allá en el museo Pusiste sillas de oficina Acá afuera Y bueno, intenté hacer lo que pude Ah, claro Y tengo una máquina de pop ahí Vamos a buscar al... A nuestro mastodónico ¿Dónde está Teddy hablando de Teddy? ¿No estaba en la casa? No, salí a entrenar Salí a entrenarte Es de stream de gastronógicamente Tengo un montón de árboles de dinero Dos, mira Brochetes Ay, para que congo las brochetas Es una debilidad para mí Usen esa rola para mañana Bien, Eli ¿Qué? Mató el primer... Ah, el gigante Lo mató solo Bien ¿Cómo aplaudes? Mira que lindo Ah, la pulpita Vos vas a tener al pulpito Que parece un... ¿Cómo es? Un takoyaki Un takoyaki, ese No, quiero comer takoyaki Doctor amigo Bueno, acá había una tienda que era... Ojalá sea un tiburón Ay, puta madre Me hiciste distraerme Splash ¿Conoces la Splash? La Splash ¿Splash? ¿Conoces a Splash? Estoy mal No me suena ¿Conoces la saga del Proyecto Diva? A mí me fascina Y este año he podido comprar un controlador Tipo arcade japonés Hecho en metal A finales Entre el control y el envío Me costó 800 euros ¡Puah! Pero ha valido la pena ¡Uh! Mira Sí, me gustan los Proyecto Diva Yo juego los de PSP Tengo el de Play 4 también Me encantan los juegos rímicos Me encantan Tengo el de Play 4 que lo conseguí en Chile Cuando fuimos, ¿te acordás? Sí Y tengo el de los de PSP También me gusta mucho el de Taiko Eh, Splash es loca por los juegos rítmicos Los juegos rítmicos me encantan Me hacen perder el tiempo Pero me encantan No, mira que rico No sé por qué siempre llegan como las 3 de la mañana Y siempre es la hora de pasar comida Bueno, las 3 de la mañana es una tradición Es la hora del foodposting El foodposting Tradición del Discord ¡Qué rico! ¡Qué rico los panes! Es la hora del foodposting Yo soy un asco para los juegos rítmicos Ah, a mí me encantan A mí el juego rítmico que más me gustó Fue el Final Fantasy ese de música Yo tengo el de Play 4 Y estoy pagando el de Switch Y se da lo mismo Pero lo necesito Ah, es verdad que está el Proyecto Diva De Nintendo Switch Me había olvidado de eso Cuando baje de precio Capaz me lo consiga Por ahora el de Play 4 lo estoy jugando Pusiste una carreta ahí Este, como diciendo Está en construcción Igual te voy a modificar todo ¿Dónde está Teddy? ¿Dónde está Teddy? Uy, no Luz más crítico gastronómico Dice Literalmente así se siente Cuando recibes tu orden de taquitas ¡Uuuh! Mirá ¡Uuuh! 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 Claro, ahí está el humo Este todo Como que ¡Gracias! ¡Uuuh! Es cuando acá comen a Fado ¿Viste? Que rico ¿Un Final Fantasy de música? Sí Eh, lo has de El Theatrhythm Final Fantasy Yo tengo el 2 La segunda El Curtin Cole es muy bueno Es muy bueno El de 3DS Sí, yo lo tengo ¿Y Teddy no aparece? ¿Dónde está Teddy? Sí Siento que no me da bien ¡Ja, ja! Hay mucha que está Y bueno, es la hora del foodtron ¡Ja, ja, ja! Es la hora del foodposting Es la hora Esa tradición la impuso Frank Esa tradición la impuso Frank Que ¡Ja, ja, ja! Cuando estamos conectados Hasta muy tarde Llega un momento Llega un momento En el que empezamos A pasar fotos de comida Pero Porque sí ¡Claro! Ahora ya saben Ya es tradición ¡Ja, ja! En los streams también Vamos a llevar la tradición ¡Ah! A las 3 de la mañana Es como el horario Las 3 de la mañana Es la hora del foodposting ¡Buah! Así estaba un completo Que comimos Sí, nosotros pedimos Un italiano Creo que se llamaba ¡Ay! Yo no pude terminarlo Era demasiado grande ¡Sono, Frank! ¡Sono, buenísimo! Frank, por favor Me estás poniendo Me estás haciendo sonrojar Frank debía nos dar agua a la boca Es que Es que Frank Puso tradición Bueno Es que Frank Fuera de joda Cuando le da hambre Empieza a pasar fotos de comida Y dice Así como que Se llena relativamente ¡Claro! Es que a las 3 de la mañana El horario Bueno chicos Ya son las 3 Empieza a pasar comida 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 Así que Tengo hambre Así que con permiso ¡Claro! Ya se me ató En todo caso Tengo una caja de saladix Para comer Ah, bueno Sí, a mí ya se me está entornando Foodposting Se probando de lo mejor Porque ya pisas En comida rica todo el día ¡Bien! Fuera de joda Acá hay un restaurante En el centro Este De comida Peruana Sí El restaurante peruano La mitad del menú Son palomas Capacuto Dice La mitad Son palomas Uy Este Ojo Ay Qué rico Comida Y ahora están vendiendo Por todos lados Las Los ramen Eso Los Los cup noodles Los que promocionan En Final Fantasy ¡Guau! Mira esa fuerza Esto no se ha acordado A ver Y ahí está Kirby Quiero maruchan Están vendiendo las maruchan Pero las que compramos Amor Las que compramos en Miniso Son exquisitas Porque son las japonesas postas Bueno mañana vamos a buscar una La de Miniso Me encantó la sopa de camaromo Bueno mañana vamos a Miniso ¿Me acompaña? Sí Está acompañando Ay qué rico Ay las cosas que pasan chicos Me dio hambre Basta chicos Basta Frank Ah no digo basta chicos Es la costumbre ¿Cómo pasamos de opiniones de política De depresión Ahora foodposting Aguante ya sabes 3 de la mañana La tradición de Frank No se pueden quejar de estos streams Tenemos de todo un poco No sé no tengo el celular acá Pero si no pasaría un poco Yo tengo que decir la tradición Pasar algo uruguayo Pero no tengo el celular acá Lo tengo cargando Ahora Panchino 50 pesos Ay los panchinos Ay los panchinos Ojo en todo el precio Sí ahora deben estar como 80 pesos Los panchinos Casi 100 te calculo Casi 100 Panchino 10 pesos Claro Ya hacemos su visita a México Uy me encantaría Es más conocerte a ti Ángel Si el día que yo llamo a México Uy me encantaría ir a México Es uno de mis países pendientes de él Ay me voy Comidita Comer comidita Mira me dio un par de lentes de estrella Uy aguante Diz hablando del juego The Reign of the Flast E3 Sí Michu me encanta Este es mi juego favorito El Persona Dancing on the Nights Qué buen inglés Ese me encanta ese juego Me lo encantaría conseguirme Este en formato físico Tengo unos lentes de estrella ¿A quién se los voy a dar? No No se los dé a Teddy No Deja de vestir mal a mis vecinos ¿Quién quiere una cabreburger? A las 3 de la mañana Oh cielo A las 3 de la mañana Esa es la descripción Si yo tuviera un fast food así de esos de 24 horas cerca Creo que estaría pesando el triple de lo que peso ahora Aguante el chubo Aguante el chubo La idea del food posting De vuelta Mmm qué rico Comida, dulces No, choripas No, choripas Eso me vas a acordar Que tengo los chorizos rellenos de cheddar guardados Uy qué rico Uy yo los probaste Los probaste Sí, es plan Los probaste en mi casa No me acuerdo No me acuerdo Los probaste en mi casa Eran chorizos rellenos de cheddar Pero no, no Sonó tan feo Vos el chorizo te lo comiste acá en casa Es plan Sonó tan feo lo vi Juega en el overcook Que yo lo tengo en PC O sea no lo tengo en Switch El chorizo te lo comiste acá en casa Es plan ¿De qué me estás hablando? Pero es plan No sé dónde está el puto de Teddy Tengo estos lentes de estrella para darle No le vayas a dar los lentes Lentes de estrella para Teddy Díganme en el chat ¿Quieren que encuentre a Teddy para darle los lentes de estrella? ¿Dónde está en el museo? ¿En la casa de Cherry? No ¿En la casa de Sieber? Sí, pero Se están dando ¡Se están haciendo a mí! ¡Que se armen los guamazos! ¡Que se armen los guamazos! ¡Teddy está también! Está trabajando ¡Estoy en el roboje de mi vida! En realidad Engranaje de oro ¡Uuuh! Engranaje de oro Bueno, sí, sí, no lo tengo Mira, sí, haciendo cosas de oro Dale, busca a Teddy Sí, sí, sí ¡Eh! Hay que darle el lente de estrella Pero vos, Teddy desaparece siempre de cena Y te saluda a Sieber Sí, va ¡No! ¡Ay! ¡Sí! ¡Más comida! Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México Mi querido cerro ¡Uy, qué bonito! ¡Ay! ¡Me hace cerro! ¡Saludos allá a Monterrey! ¡Eso es un cerro! ¡Fa! ¡Qué bonito! ¡Pero qué bonita forma! ¡Es Gapa! ¡No! ¡Gapa! ¡Gapa! ¿Qué tendés en tu casa? ¿Qué le vas a dar a Gapa? ¡No! ¡No le des un vestido marinero! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Por qué haces esos Comis? ¡Mira cómo se ve! ¡Mira cómo se ve tierno! ¡El Gapa! ¡Mirálo! ¡Con un vestido marinero! ¡Saludos, Poco! ¡Con un vestido marinero! ¿Por qué? ¡O si no le dan los lentes de estrella a Chery! a ver como queda es tralalala tralalala donde esta cheri vea esplastemando mucho y con bigote rosa versión pelve de mano que tal al menos si se dejó poner el traje marinerito no con el armario como aleja se durmió cheri no 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 Estaba teniendo un sueño maravilloso que ahora no recuerdo Se le cae una estrella en la cabeza Estamos durmiendo la chica y lo soliste me dios Y dejamos ¿No estás todo en ese buceo? ¿Esta me hacía una panometica? ¿Me traes en la tía? ¿Ahora? ¿Me preocupas mi fan? No, no me gasté nada Ah, porque a esta le regalé el traje buceo ¡No! ¡Ivo al baño! No ve una mierda con ese visor ¿Por qué le regalás cosas feas a mi vecino? ¿Cómo cosas feas? Estoy mejorando tu vecindario Por favor Uy, papá, no quiero más comida ¿Con quién se salve? Ah, con la pulpita Al menos acá Tú iniciaste lo del foodposting Me dice que Gaffa no hace todo el mostacho Pero si el vestido Le gustó el vestido ¿Dónde mierda? Pobre Chedi, ¿qué hiciste? Le puso soletes que son más grandes que ella No ve un coño con eso Pobre Chedi ¿Está en el museo? ¿En la tienda? No sé La casa de... Está en la casa de Chedi Esta es la casa de... De Colmillo A ver si está ahí ¿Está acá con Colmillo? ¡Qué bonita vecina! ¡Jajaja! 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 Cuando se terminó las cosas mexicanas ¡Bien mal! Le falta más mostache al estril ¡Ay qué rico! No va a dar hambre chicos Teddy compa de Goku Teddy es el tutor de Goku Sí, no, mal Escucha Teddy solo pesca La mata cuando dice, creo que sé por qué no estoy pescando nada, creo que los peces se asustan de mi esbelta musculatura Como si fuese el rey musculoso Teddy de mierda vos, el ego es más alto que el mío y eso es decir mucho No te parece a volte Claro, tiene el ego inflado como yo Bueno, se enoja Que no está listo La arcillita esa que es la que se llevó a Goku Artoño Que era re fambo y de Teddy Y después se llevó a Teddy A Tina a los dos Le va a hacer ese diálogo Es que Teddy no me quiere mostrar su músculo Dice que había entrenado hace mucho y no me los quiere mostrar Anda, muéstras Entonces vos le decís, no, dejalo quieto O le decís, muéstras en los Teddy y Teddy Y dice, que no están listos No tenés una red Y entonces Teddy como excusa dice Voy a hacer una fiesta y ahí todo el mundo van a poder apreciar mi voz Le va a dedicar una fiesta a sus músculos Y la ardillita quería algo antes La ardillita está Ay, es un mate de risa el Animal Crossing Los diálogos Es otro pez de eso Lo apuesto Lo bueno es que no pescas basura Hola vieja, soy Teddy En el otro Animal Crossing me cagaba que vivía pescando botas Sí, pescas basura Sí, la otra vez pesqué Ya, pero la frecuencia no es ni la... Es que creo que pusieron un parche Busqued empacable Es que Teddy no aparece Era castroso O pasar pescando basura ¿Cómo haces una fiesta para tus músculos? No sé, capaz que quería invitar a todos y mostrarles Los planes de Teddy Teddy lo haría Es que la ardillita quería ver los músculos ahí en el momento Quería verselá Ay, qué rico Estarán en el museo, este desgraciado Suerte en ti la realizar todo el museo, es muy grande A ver si alguno de los fósiles que tengo no lo tiene el búho Y hasta si está en la parte de los guardas ¡Apertate mierda! No, perdona, está arreglando el guarda En la película es igual, vi hablando Y la hermana como que te lleva a venir Sí, porque mi hermano es muy chabatán Aguante la película, no hay macrosimo Vale chicos, miráme a ver que me está dando hambre y sueñito Les deseo suerte al estilo de ambos Y me despido, que al final con toda hambre voy a ser puestos vivientes Chale Chale Que descanse, paredo Dice, oh, recordé un dato que decía que México es el único lugar del mundo Donde cierras una calle para hacerte una pieza con pie ¿No está en serio? Muy fuerte Mira, un pozo que yo no tené Bien Unos trilobites Bien No, sí que no Te voy a explicar Aprender mucho de Antropología No sé qué me faltará Pocas cosas me faltan al lado de los fósiles ¿Dónde está la zona de los fósiles? Abajo Usted normalmente está ahí, ¿no? A él le gusta estar la zona de los fósiles O la zona de los bichos ¿Dónde está? Uy, ya completé acá Creo, ¿no? Sí, completé todo acá Bien Bien ¿Dónde está Teddy? Mira 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 Nuestro mastodónico, amigo ¿Qué es todo dentro de paso por aquí? ¿Para mí? No, no, no ¿Qué le vamos a regalar? ¿A sudara? ¿Qué quieren? ¿Las sudaderas port? A ver, que voten acá en el chat O los lentes estrella ¿Sudaderas port o lentes estrella? ¿Qué le vamos a regalar a Teddy? Chicos ¿Sudaderas port o lentes estrella? Vamos a ver A ver qué dice el público ¿Qué le regalamos a Teddy? Tenemos 124 personas mirando el stream Qué paciencia Los lentes 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 Sporn Sporn Sudadera lentes 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 de estrella Sudadera fósil Lente, lente Ganaste lente Ganaste lente Todo lo valor a este oso Mira, quedó viajando Y ese revés Se lo regalé yo Tiene como audiculares Colgando Bueno, ahora tiene lentes de estrella Está feliz No me dio nada No me dio nada el sol No me dio nada el sol Es tu dinosaurio Ya no te cubierta la sentadilla Oso pelotudo La mato porque la primera vez que se te unió Teddy al pueblo Estaba en el museo ¿Dijo la frase? Dijo tu frase ¿Qué es esta? En inglés me pregunto ¿Qué dirás? Mastodónico Parece villano de One Piece Parece Parece Este Don Flamingo Grande Teddy Lo dijo, lo dijo Pida en el DC Eh, aguante Teddy Osos odés Van aprendiendo palabras uruguayas Ah, acá está vacío Nuestro amigo Mastodónico Es como la frase de él ¿Descubrió la sentadilla? Misterio misterioso Esas teorías locas de Teddy Teddy es monstruoso Aguántate Teddy Está a otro nivel Mastodónico En verdad alegra el alma con su bebo No podés enojarte con Teddy Es nuestro Mastodónico amigo Y el Guto Ahora Guto lo evolucionamos Va a ser un lobo de color azul Y Duz lo va a tener ¿Qué? ¿Yo qué? Vas a tener un lobo de color azul Ese es Guto No, ¿Qué le vas a regalar a mi lobita? ¿La va a matar de frío? ¿Cómo aplaudís? Mira, la sudadera de Teddy Te regalaste la sudadera de Teddy Los regalos del pueblo ¿Qué hagan los regalos del pueblo? ¡Tenemos! ¡Tenemos! Hagan un meme mío y de Siver Cuando Fran dice Dice Hice muchas mejoras en el Discord Y Siver y yo Hicimos Hicimos Dice Ángel Me alegra que por acá se le pegaron Palas mexicanas Mi novio se le va a dar Ahora que digo Palas chilés Uruguayas Gracias a ustedes Dice A vosotros se me ha pegado de todo Yo soy un menjunje de acentos Sí, no, mal De hecho mis alumnos piensan Que soy extranjero Claro Siempre me preguntan Profes, ¿Ustedes de qué países? Soy uruguayo Es que a veces Cuando digo ya Cuando el ya Acá no es Eso es rarísimo Acá se dice Está bueno Bueno ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces cuando decís ya Te quedan mirando raro ¿Vos sos uruguaya? Te dicen Es que me encanta el ya No sé Cuando dicen ya No es nada Otro Gallo Vamos, Teddy Dí lo tuyo Mastónico Yay Todo felices Con la frase Ah, dijo la frase Lo dijo Uy, allá hay una cosa grande Aleo que descanses LFLN Ese tiene que ser igual Ese tiene que ser igual Uy, me vibras mucho Ya, es igual Ay, es lo que digo Quiero Tiburú Splash Te estoy haciendo bastante dinero Quiero Tiburú He dicho Pero, ¿qué te pasa, weón? Qué chuche Mirá, me lo está preocupado Chucha la wea, weón Un culiado Weón Penca Caca, Tulio Caca Bueno, yo soy uruguaya De hecho, Fran habla raro también El chileno Yo soy uruguaya Y no me gusta el mate A Fran le sale el chilense Y solo cuando rankea el lol No me gusta el mate Y... Digo muchas palabras Estranjeras ¿Es un patito negro el anzuelo? No sé No me fijé en eso Es un patito negro Ah, porque creo que es una caña de camufamento Es un patito negro Sí Gracias a esta hermosa truquía Eh, le regalé ropa a todos tus vecinos Deberías estar agradecida Y los lentes de estrella para Tedio Y Tedio tiene museo Creo que voy a vender todas las cosas Y vamos terminando el lado Ok De hecho ya Hace rato que estoy bostezando ¿Por qué le ocurrí? Corré esta gata Y a la pulpita le regalé un pulpo Acá tenés un marido Uy, mira que ven Una esfera navideña Y los esteroides de Teddy ¡Le regaláselo de vuelta a Teddy! ¿Cuántos lo han dado? Amor, el te roto Yo qué sé, Splash Yo no hago contrabando de nada Nos vemos en el siguiente tricuice Chao, adiós Alan Bye bye Dice, mira al lado bueno, Splash Salveno no le dio un traje de vagabundo De nuevo, alguna realidad no A Teddy le di un traje de vagabundo ¡Puede Teddy! Y 2x3 lo usa ¡Puede niño el traje de vagabundo! No lo compre ¡Es la comunidad! ¡No! Ya lo tengo, no lo compres ¡No lo compres! No lo compres Creo que a Teddy le gusta Es que según Si vos enfocás el color favorito De ellos, esos no, esos son paredes Tiene que ser un papel Ah, este día que toca Verde y morado, no Tiene que ser anagajado Voy a despedir diciendo comidas mexicanas Eduardo dice que revises El buzón, revisame el buzón Ahora si Pero vas a tener que avanzar un día Si, si, si Vamos a ver como reacciona Teddy cuando te de vuelta Con su Con su batido de proteína ¿Anédota? Ah, no contaste la anédota Te boludeaste Me boludeé Cuéntala, cuéntala ¿Cómo fue la cosa? El DLC de la clase con tu maestra La profesora mía Bueno, la vieja Supuestamente arregló el internet De ella porque tal, andaba mal Este Pero igual hay partes que se le seguía Cortando Como siempre Pero ahora apareció En vez de Samsung Galaxy J7 Aparte una compañera dijo Vino hoy Samsung Galaxy J7 Y empezamos a matar de la risa Y la profesora decía ¿Qué? 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 No escuchaba Solete como decimos acá No escuchaba Nada Está Como siempre lo mismo Samsung Galaxy J7 Si vino el día de hoy Bla 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 Y después agarra y viene la vieja Cuando ve el chat Así nombrando cada nombre Dice ¿Quién es anónimo? No sé qué ¿Quién es anónimos? No sé qué ¿Quién es anónimos? Algo de eso dijo Eso nos preguntamos todos nosotros ¿Y podés creer que esa persona Que estaba con ese nombre Pum Se fue Se desconectó Turut Turut Se desconectó Y después se conectó Una chica que al final Se mostró así en la cámara Que en vez de decir Samsung Galaxy J7 Decía Una marca de celular chino Xiaomi O algo de eso Ah un Xiaomi O algo de eso O un Huawei O Huawei El Mi Pero creo que Xiaomi Es una marca de celular Creo que Mi 2 Una cosa así A veces Mira Mauri nos hizo un fanart Es Huawei Ah todo lo del persona No Aguante Persona Con Darkie Uy Es mi persona Ah cierto que Darkie También es re fanática De Persona Uy El Persona Va vestido como Con un traje ruso Todos los gorros Le quedan chico A Teddy O Xiaomi Algo de eso Un Xiaomi Pero decían modelo Bio O algo de eso Que hijo de puta Y después contá la máxima Ah la máxima de esto era Vierta de mierda Vos estás en una clase Estamos chavando así Hablando de otras cosas Y se puso a fumar la vieja En plena clase Lo cómico que tus compañeros Sacaron captura de la vieja Justo fumando así Con el pucho en la boca Y la pusieron de foto De perfil de whatsapp Del grupo Y la convirtieron en icono Ahí en el Le hicieron Le hicieron sticker Le hicieron sticker A la vieja Cáncer Ahora Teddy es comunista Teddy siempre fue comunista Y la vieja decía No Si yo no voy a decirle el nombre Porque Teddy es del pueblo Claro Soy el Teddy del pueblo Ah cierto que tenía que revisar Y entonces le sacaron la captura De la vieja así Fumándose Su buen pucho De De ¿Quién era que me? Ponla en la casa A ver Poster de Coco Loca Es el poster de la coneja Ah mirá Creepy pastosa Aguante Le voy a ponerle Contemplar Si le hicieron meme Le pusieron la foto Le sacaron la captura Justo la vieja Así gozando el cigarrillo Si no Una cara de gozada Tenía No lo estaba chupando No lo estaba Lo estaba disfrutando Y la pusieron Del perfil del whatsapp Y le hicieron sticker Mira flash No Ahí lo tengo No Ahí está la coneja No Ahí está Coco Loca Aguante la coneja esa El flash la tiene en la otra partida La señora que sigue los pasos de gusto No La vieja se pudo ¿Cómo vas a fumar en plena clase? Esta vieja para mí Esta vieja para mí Que en la época antigua Así como se ponía a fumar Menos mal Y eso que la vieja Tiene ¿Cómo es el problema este? ¿El nightmare? ¿Cómo es el problema respiratorio este? Que se tiene es crónico El po El po Tiene po la vieja Y sigue fumando Esa gente que ya le importa La vieja aparte tose Y parece que no sé Le va a dar un pulpo Y seguía escribiendo Lo de Chas Lo de Chas Y se va a la vieja Fumando ¿Qué onda? Fumando No, no, no Pero la vieja Es un show con patas Ahí está Teddy Otra vez Teddy se perdió Ah, Splash Construí un muro Y ya parece Alemania Igual voy a reformar todo de vuelta Otra vez Ahí está Teddy Está dentro de la casa Es la patita La que está dentro de la casa Ay, qué mate de risa Por Dios Chiquito Mirá, mirá Qué va a ser Esa risa picarona Qué se siente La vieja anda escupiendo pulmón Pero no suelta cigarros No, pero en serio No lo suelta Aparte Vino mal Porque acá en Uruguay Por ejemplo No sé si sus países Pero acá en Uruguay Hace como 15 años Pusieron la ley Vino mal Que están en la casa Ay, cuántos fósiles Pusieron Sí, una cantidad de fósiles Pusieron una ley Que está prohibido fumar En espacio público Y bien Si la vieja se ve Que no se aguantó Y dijo Voy a fumar en plena clase Una perrita Estadiana Si la vieja fumaba En plena clase No se la echaban Claro Algo así Estaba la vieja Claro Ay, me olvidé de una Ahora que me acordé Viendo esta imagen Nada que ver Qué asco Cuando empezó la clase Pasó No sé Una señora Atrás de ella Me imagino Que era el marido Y dijo Así se escuchó En el micrófono Me voy a cambiar El calzoncillo No sé qué Le dijo Esa vieja es un show Dice uno Soy yo Puso en el whatsapp Soy yo La vieja dijo El marido le dijo Que se va a cambiar El calzoncillo No, no, no El marido le dijo Esa vieja es un show Me voy a cambiar Los calzoncillos Le dijo La vieja estaba en vivo Ay, no No, no Esa es un show La vieja No, Teddy La puta Que te parió Sí Estaba el marido Atrás Dice Ah, me voy a cambiar Los calzoncillos No sé Pero qué fue Nosotros que Vamos a ver El what the fuck Esa clase Son un tesoro Nacional La vieja Fumando El marido Atrás Diciendo que se va a cambiar Los calzoncillos El otro modelo El celular El anónimo Bueno Yo en el lugar Del marido Mirá Te pesqué Una rueda Ay Que matadurra Me duele Los cachetes Esa que Que descanse Todo Saludos Nuestro calzoncillo Tenemos No saber Que hizo la vieja La vieja Que sacó El vómito Con un trabajo Es lo más probable Que sí Esta es la vieja De ojos rojos ¿Por qué hacen clases Sub Tienen cuarentena A pesar de no tener Infectados No sé Sinceramente Es un entrevero Un entrevero Así te lo puedo decir Se dan clases Presenciales Y si no La vieja Fue entonces Cuando tuve La brillante idea Fingirla muerta Pero esa vieja Estaba jubilada Me dijiste No se va a jubilar Mes que viene Y todavía Era el cagüete Que bien Que la puteaban En el chavo Y decía Ay profe La vamos a extrañar Que no sé Vamos a extrañar Las bizarreadas Que se mandan Claro No pero lo del marido Fue un martes de risa No encontré a Teddy Esa Mi mariposa Esa Esa O algo así No No sé ¿Dónde mierda Se puede meter Queda perfecto Ojos rojos Y pulmones negros Claro La versión del dragón Claro Es más débil Que la del relámpago blanco No pero esta vieja Me acuerdo Cuando subimos escalera Allá En el curso En remedía Ay Pero la vieja No sé Cada vez que llegaba Estaba Y eso es que pedimos Varias veces El salón Que los pasen Para abajo Pero nunca nos hicieron caso Y la vieja Tiene que subir Como 4 o 5 escalones Porque no había ascensor Para cómo son edificios viejos Y como no había ascensor Tiene que subir Este Escalera Y la vieja Llegaba en pleno verano 30 grados No sé Tenía el pulmón Allá va Eso sí Bien comido Sus aguchitos Sus coca cola Light Un clásico Claro Un clásico Y ahora fumando Esto por la casa No Un clásico Qué cosa No Sí Chuga Ahí Como un vacío legal Ahí Este Fumar marihuana Ahí Mirá si era un Un tronco de fasa Ahí Que se estaba pegando Claro Lo más probable No 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 Pero es un show La vieja Esta Salió a entrenar Me salió a entrenar ¿Dónde está? Coño En la casa de colmillos Vieja de media casi se me gustó Jugando triagano Patete Claro No saluda No saluda hasta colmillos Chiquita Queda como diciendo Qué wea Claro No saluda y queda Preocupado Es de la casa de la patita Se parece mucho la de teniste Flor te dice cosas cariñosas Es adorable la patita La voy a shippear con cual A ese paso tendremos Sí A ese paso tendremos Nuestro más arquetipo de viejas Claro Después está la vieja de tres cabezas Sí No mal Vamos Teddy Aparece que querés voy a dormir Manifiestate Manifiestate Teddy ¿Qué no las ha regalado a Teddy? Ah La subproteína ¿Hagan en el museo otra vez? ¿Hará? Mirate la parte de los peces Capaz que está en la parte de los peces Teddy es mierda Le gusta la parte de los peces Se lo llamamos siempre marihuana No, no Es una falta ¿Cómo vas a fumar en plena clase? Por más que sea en tu casa Se vino a la mente la frase Mi color favorito Es el cuadro Ya los tiene los fósiles La patita es tan cute Como el Funko Pop Del osito de Coca-Cola Que se lo regalé a Splash El día que me sacó todo mi dinero Me dejó sin dinero Ahí la Pandora Box Pregúntenle a Splash No, no está Entonces hay que estar en la parte de los peces Igual esta es su parte favorita ¡Mira cómo quedan los fósiles! ¡Están zarpados! ¿Cuándo me falta ahora? Me pregunto Disculpe mi error ¿Qué pasó? Ah, me falta la mitad de este ¡Ya está! El tigre de dientes de sangre Creo que me falta la mitad del tigre de dientes de sangre Si alguien lo tiene podemos hacer cambios La mitad del tigre y la parte de atrás del diente de sangre Hacemos un cambio ¡Ay, te haces rogar! Mirá quién está acá ¿Eh? Chiquito Has pasado 30 minutos desde que vimos a Teddy Sí, vos ¡Qué oso! ¡Mirálo! ¡No! ¡Me muero! Me espamiste Tu le indicaste tus conocimientos prehistóricos Me encanta esas palabras No hay nadie No hay nadie ¿Qué לפas tiene sus Heh ¿Qué significan? ¿Qué facil Es el sangre de aerapuerto Por definición ya consumir Jajaja La A ver, rocky Te regalo algo Jaja La camisa del Flore No estoy Primero Paso Con el traje de dragón Así Con la ropa de Killville Así Me Mato Dómic Tak ¡SIMBER! No supe cuál es el nombre de Remo en español. Es Narciso. ¡Narciso! ¡Es Narciso! ¿Qué le vas a regalar? ¡Le vas a regalar la camisa! No lo... ¿Por qué no dejaste el diálogo? No lo puedo creer. O sea, ¿le gustó? Un traje de Boy Scout. ¿Le gustó? Suéter con auriculares. Ah, ¿qué le diste a Teddy? Sí. ¿A quién se lo puedo dar? ¡Dáselo a Gappa! O dáselo a Lou. A mí me gusta que siempre que me dan ropa se la doy a algún otro personaje. ¡Mirá a Teddy! ¡Mirá esa pose mastodónica! ¡No! Últimamente está mucho en el museo. Siempre lo encontramos en el museo. Siempre lo encontramos en el museo. Teddy. Y acá tú. Y acá tú. Ya, el primer vecino que encuentre se va a llevar el suéter caudífono. ¡No! 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 ¡Mi niña, no! ¡Ay no! ¡No le saques ese vestido que le regalé! ¡No! ¡No! ¡Me cagoda! ¡No! 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 El próximo vecino que encuentre Y ese va a ser ¿Ves cómo me estoy llevando por delante? No sé, la Cherry La Cherry, ahí ¡Claro! Te di tan emoción para demostrarlo tonificado que estás un tatatatatabuel Para competir Me da gracia cuando usa el adjetivo de tonificar los conocimientos ¿Por qué? ¿Por qué no? Este es un hombre de cultura Ahí está Cherry No, ¿qué le vas a dar? ¿El saludo? ¿Cómo saludaría yo? ¿Cómo saludo yo? A ver si me conocés Si me conocés, ¿qué diría yo? ¿Seguro? Sí ¿Qué? ¿Qué es lo pasivo? ¡Mía! ¿Qué? Tiene como un bug, ¿viste? Es un bug eso ¿Qué le vas a regalar? ¡No! ¡No le des eso! Chaparrita, matodónico ¡Diviste! 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 ¡Los he dicho! ¡Veá! ¡Zaratleta! ¡Veá! ¡Veá cómo quedó! Bueno ¡Chaparrita! A la próxima le ponemos chaparrita Con esa pose, ¿qué diga? ¡Vieja, estoy mastodónico! ¡Vieja! A ver, ¿quién es el próximo vecino que encontramos? ¡Ay, no! Para hacer el intercambio de vestimentas ¿Quién es la próxima víctima? ¡Vieja! ¡Vieja! Salí a entrenar, sí Estás en el museo Te digo miento ¡Qué bueno, está entrenando! ¡No, no le des! ¡No! ¡Mijo Bando, no! ¡Mijo Bando, no! ¡No! ¡Chiquito! ¡Ah, qué cariño! ¡Sí, estás guapo! Y con esto nos despedimos Les di todas las prendas de ropa a todo Así que chicos, espero que hayan disfrutado Este mastodónico stream ¡Mastodónico! De hecho me hicieron el meme ¡Tenemos! 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 ¡No! ¿No te dio ternura? Al fin terminé con los cambios del Discord ¡Terminamos! 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 ¡Eso se lo voy a mandar a Fran! ¡Ah, de hecho Fran está en la zona VIP! ¡Ay, qué mate de risa! ¡Ahí le mandé! ¡Bueno chicos!